¡Suscríbete al canal! Gracias, Kawanzagi. Gracias, Kawanzagi, por... ¿Cómo se llama? Por las moneditas. Gracias por las moneditas. Muchas gracias, Kawanzagi. Cagenosai, como te digo yo a veces. ¡Iguaya o Iguaya! Bienvenido. Bacomalo, que está siempre ahí, firme junto al pueblo. ¡Qué grande! Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos, chicos. Ahí ya arrancamos. Estoy chequeando que vaya todo bien. Parece que sí, ¿no? Parece que va todo perfecto. Gracias, Bacomalo, por las moneditas. Gracias por el conjuro. Muchas gracias. Bueno, a ver... Ahora que yo me acomodo un poco acá, que ya no sé ni dónde tengo las cosas. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Que ya ni siquiera me hace falta ponerlo para empezar a cantar. ¡Qué grandes somos, boludo! Bueno... Estamos regresando. Yo la semana pasada transmití menos días de los que quería, de los que me hubiera gustado. Porque tuve otros compromisos. Y bueno, no pude, pero esta semana sí quiero retomar, quiero volver a lo habitual. Sin embargo, bueno, con mi personaje principal no estuve avanzando, ¿ok? Como para que siga haciendo la experiencia del directo descubriendo el juego. Tengo un chocolatito acá para amenizar. Entonces, bueno, lo que sí hice fue... Me hice un personaje secundario. Perdón. Ya tenía un personaje secundario. Me hice otro más. Como para explorar un poquito las partes que ya pasé. Pero que me dejé cosas o que... No sé. O que tal vez este... Tenía ítems que no me servían para mi personaje actual. Pero sí para el nuevo que me hice. Porque me hice una hechicera. O sea, empecé con un astróloga. Entonces, para probar ese tipo de cosas. Porque mi personaje secundario era un... Es un... Confesor. Una confesora. Y claro, me di cuenta que la confesora en realidad... También bafé. Sí. Como mi personaje principal. Entonces, lo que voy a hacer con la confesora es... Es un personaje híbrido. Si es como para una build quality. Digamos, de fuerza y destreza. Voy a ver si lo llevo así. Como para que sea... Como para que sea fuerte. Tanto en fuerza como en destreza. Y llevar armas de esas características. O si lo centro solo a destreza. Y fe. Mi personaje principal sería fuerza y fe. Las principales estadísticas. Y bueno. Y este personaje nuevo que sería ya hechizos. Con la destreza justa como para llevar algún arma en específico. Pero... Pero más a inteligencia, ¿no? De hecho... La hice ayer a la hechicera. Me abrió como unas cuatro horitas más o menos. Bueno... No. Tres. Tres horas. De hecho, acá está. Antigua bruja Is. Este. Así que bueno. ¡Guau! ¡Guau! Así que bueno. Este personaje lo tengo como para explorar un poco. No tanto para ir por las zonas... Que no exploré. Sino para justamente eso, ¿no? Las zonas que ya las tengo exploradas. Vamos a ir con este personaje. Con la antigua bruja Is. Ice. Yheka Chan. Bueno. Va a ser como una confesora ahí. Ya como dije recién. Y bueno. Yambi Terminator. Mi personaje principal. ¡Guau! ¡Guau! Bien. Alessandri. Qué grande. Siempre firme junto al pueblo Alessandri. Está siempre. Más firme que rulo de estatua. Qué grande, boludo. Muchas gracias. Bueno. En realidad. Vaco Malo también, ¿eh? Vaco Malo. Alessandri. Genios del fútbol mundial. Bueno. Ahora también están... Ahí. Guaya. Kuronyanko. Qué grande somos. Bueno. Estamos en Liurna, ¿sí? Que sería como... La siguiente zona que nos correspondería... Entre comillas. A ver qué nos correspondería... Entre comillas. Porque sabemos cómo es esto, ¿no? Podemos ir a explorar donde querramos, en realidad. Pero bueno. Es la siguiente zona... De historia que tendríamos que venir a hacer, ¿sí? De hecho, nos tendríamos que dirigir hacia allá. Liurna. Y luego... O sea, la verdad que tengo ganas de venir a explorar esta zona. Me llama mucho la atención porque además me... Siento que me va a servir a mi personaje, a la hechicera que me cree también. Venir acá porque por lore... En esta zona... Está la... La academia de hechicería, ¿sí? Entonces estoy seguro que va a haber muchos ítems y muchas cositas interesantes para... Para astrólogos, ¿sí? O como... Bueno, para personajes que van a... A inteligencia mayormente. Entonces... Me interesa eso. Pero también... Eh... Me interesa... Bueno, acá todavía no descubrimos el mapa. Pero el mapa se consigue por acá cerca. De hecho. Lo voy a dejar marcado. Como para... Ir hacia ahí a buscar el mapita. Eh... Me interesa también el bosque, ¿sí? De hecho, en realidad... Tengo acá una zona marcada hace mil años. Que estaría bueno ir. De hecho. A esta zona. Porque hace mucho que la tengo ahí marcada. Y no... No hemos ido. El bosque no lo exploré. La verdad, lo suficiente. Es decir, de... De estas zonas... El bosque no está explorado, ¿sí? Nada. Toda esta zona lo único que hice fue venirme al pozo del río Siofra. Nada más. Y... Eh... Bueno. A la iglesia acá. A la tercera iglesia de Marica. Pero luego no... No exploré demasiado más, ¿sí? Este... Este... Digamos... Esta zona. Eh... La zona del bosque. Y... Diría que... Esta parte... ¿Sí? Esta zona de acá no está muy explorada, que digamos. Y... Bueno. Por supuesto. Esta parte es muy así nomás. Pero esa parte es para ir más adelante, ¿sí? Ahora mismo no... No me interesa tanto ir por ahí. Porque es una zona que creo que nos superaría un poquito. De nivel. Eh... Entonces. A ver. Yo creo que voy a explorar un poquito acá. Esta zona de Liurna. Que sería como lo siguiente de historia. Me voy a adentrar un poco ahí. Tranqui. Explorar. A ver lo que hay. Y tal. Y después me gustaría explorar un poco acá el bosque. ¿Sí? Que quedó pendiente realmente toda esta zona. A ver qué hay. Tratar de hacerle un repaso. Un cepillado ahí. Bastante interesante. Y bueno. Venir acá. Que esto nos quedó pendiente también. Y ya. Este punto que yo lo dejé marcado. Porque creo que había algo de interés. Que quería ir a ver. Así que bueno. Tenemos bastante por hacer. Eh... De hecho. Si me pongo quisquilloso. Esta zona de por acá. La recorrimos. Pero medio a las corridas. ¿Sí? Medio a las corridas. Porque me acuerdo que lo hicimos acabar. Nos quedaron algunos jefes por matar. Pero bueno. Eh... Como todo. Este juego hay que... Que jugarlo tranquilo. Así que bueno. Vamos. Gracias a todos los que están. Acá lo que tenemos esto. Yo no me acuerdo si lo había hecho en el directo. Creo que sí. En un directo. No me acuerdo si vine acá. O si explorando. Me vine fuera de directo. La verdad que no me acuerdo. Pero bueno. En tal caso acá hay un NPC. Que ahora lo vamos a conocer. Vamos a ver. Ah. Creí que era como un... Creí que era un conejito. Una cosa así. Bueno. Yo me metí por acá. Creyendo que había un secreto. Acá hay un NPC. Sí. Un ser. Este es un ser. Un señor. Que creo que sí. Yo vine sin querer. Se ve que... Se ve que toqué esa gracia. Y se me dio por venir acá. Pero es que no me acuerdo si lo hice en directo. La verdad. En tal caso. En la estatua esta de Marika. Acá. Había una lágrima de estas. Una copa para mejorar. Las curas. Sí. Como para que te curen más vida. Era simplemente eso. Y bueno. Ahí está este señor. Este señor que... En principio parece buena persona. Back to another another. Wonderful. You're most welcome to... Any of my little spells. Mis endebles hechizos. Bueno. ¿Qué pasa con este señor? Lo voy a comentar porque... Este diálogo se ve que lo hice. Y como no me acuerdo si lo hice en directo. Lo voy a comentar otra vez. ¿Qué pasa con este señor? Básicamente. Él es un hechicero. ¿Sí? Que es... No es muy ducho. Es un hechicero principiante. Básicamente. Gracias Kawanzagi por... Por las moneditas. Gracias por el... Stay safe. Mantente a salvo. Gracias, gracias Kawanzagi. Muchas gracias por la... Manevita. Entonces ¿qué pasa? Resulta ser que él nos cuenta... Que en la academia... De hechicería... Luego de todo el quilombo que ha pasado... Que bueno. Que ha habido esta gran guerra... Entre los semidioses y tal y cual. Bueno. Lo que sucedió es que... Han utilizado un hechizo... Para cerrar... El acceso... Digamos a la academia. Entonces es como que hay... Un hechizo muy poderoso... Que no permite el acceso a la academia. Entonces... Este señor... Lo que terminó pasando es que... Se quedó afuera... Y no es lo suficientemente poderoso... Como para... Obtener la llave que se necesita... Que es una llave de piedra refulgente... Para poder romper... Ese hechizo y... Bueno. Volver a la academia. Entonces lo que nos dice... Básicamente es que... La academia es subida... Que él pertenece ahí... Y tal y cual... Y que lamentablemente se quedó afuera... Y que no es para nada poderoso... Como para... Incluso pedir... Que le den una llave de piedra refulgente... Es como que bueno... Básicamente se cagó. Entonces el que nos dice... Bueno. Quieres aprender mis hechizos... Pero te advierto que no son muy fuertes... Entonces... Si nosotros le podemos estudiar hechicería... Efectivamente... Los hechizos que nos enseña... Están orientados... Personajes que no vayan a inteligencia... O sea... O que no sean hechiceros... Como para decir... Bueno... Tener por ejemplo... Algún que otro... Hechizo que le pueda ser de utilidad... En algún momento... Y no mucho más... En este caso es el guijarro de piedras refulgentes... El arco de piedra refulgente... Que son los dos hechizos base... Con el que empieza el astrólogo... Que bueno... Piden nada... 10 de inteligencia... Y 13 de inteligencia... Y en este caso... Con este pide 15... Que es... Bueno... Una luz... Que ilumina el entorno... Son... Son cosas que pueden... Pueden servirle... Por ejemplo... A un... A un guerrero... Si... Que bueno... Necesito iluminarme... Para no usar la antorcha... Digamos... Pero que no necesiten tanta inteligencia... Entonces... Bueno... Nada más que eso nos vende... ¿Sí? Y luego... Él nos dice... Bueno... Con respecto a la piedra refulgente... Vos buscá... Como fijate... A ver... Y si encontrás una más para mí... Bueno... Te agradezco si me la traes... Yo soy paciente... Viste... Aquí esto que el otro... Bueno... Nos dice eso... ¿No? Eso es un poquito el resumen... Acá nos explica... Claro... Y es que... Al entrar por la... Por la academia... Lo que termina pasando... Es que eso nos da acceso a la capital... Y en la capital... Pasan cosas interesantes... ¿Eh? Es... A ver... Es la capital del reino... Es como si fuera... Me imagino yo... Porque no lo vi... Estoy especulando... Pero es como si fuera... La Anor Londo de Dark Souls... Digamos... ¿No? Es como... Un lugar... Súper imponente... ¿No? Y esto... Bueno... Claramente no es eso de ahí... ¿No? Pero... Pero esto... Eh... No sé cómo llegar... Pero lo que veo... Es que... Ahí adelante... Hay un teleport... Con lo cual yo intuyo que... Me da la sensación... De que ese teleport... Tiene que estar... En alguna zona del castillo... Y de ahí te transporta esa zona... Estoy casi seguro... Pero claro... Yo no la... No descubrí... Tendría que... Tendría que darle otra rana ahí al castillo... Buscar bien los secretitos y todo... Porque hay cosas que me dejé... ¿Sí? O sea... No lo hicimos al 100%... Tuvo cositas que nos dejamos... Pero para mí... Para mí... O sea... Especulando un poco... Yo siento que hay un portal... En el castillo... Alguna zona secreta... Que te... Te teleporta hasta allá... Porque la... El mapa... De hecho... O sea... Esta es la iglesia donde estamos ahora... Pero digamos... Este es el castillo... Y es como que está... Enfrente... Justo enfrente del castillo está esta zona... No me parece casualidad... O sea... No creo que se pueda acceder... Por acá... Porque ahí veo que hay como un... Acá se llega a ver como una especie de... Como de tronco gigante... ¿No? Yo dudo mucho que se pueda acceder por ahí... Para mí hay que acceder desde el teleport... Pero... Yo creo que el teleport está en alguna zona por acá del castillo... Y no lo encontramos... Así que esto... Es un secreto que hay que... Habrá que descubrir a su momento... Me llama mucho la atención lo que puede haber ahí... Tiene que haber algún regalito importante... Estoy casi seguro... Bueno... Eh... Cementerio... Entonces... Vamos a hacer una cosa... Eh... A ver... Esto... ¿Qué tenemos acá? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué bueno esto! Aumenta la carga máxima de equipamiento... No me acordaba que tenía esto... Un amuleto de hierro que se asemeja a un cúmulo de armas... Aumenta la carga máxima de equipamiento... Este talismán se obtuvo de un inusual espadón... Que una vez blandió un héroe sediento de venganza... La verdad que... Eh... Ahora mismo no me acuerdo dónde lo conseguí esto, eh... Me parece que en el castillo... Pero... Sí, creo en el castillo... En una zona secreta del castillo... A ver... Mejora las contraguardias... Mejora el ataque con salto... Eso no está mal... Pero esto me gusta, eh... Además... ¡Uah! Nos aumenta un montón... O sea... De la carga máxima... Tenemos 51,4... Nos aumenta 59,1... ¡Uf! Yo no sé si no me pongo esto, eh... Esto también me gusta... Mejora el ataque con salto... Pero es que si me pongo esto... Podría... Podría llevar un poquito más de carga... Sin tener que estar haciendo malabares... A ver, vamos a probar... Por ejemplo, si me pongo... ¿Me voy a poner la alabarda? No... Es que ya es demasiado... Si me pongo la alabarda... Me pone carga pesada, sí... Efectivamente... Efectivamente... Es que la espada me gusta mucho, eh... Como está... 168 más 59... Esta es que hace mucho daño, eh... O sea, la alabarda... La alabarda hace 172... Más 69... Pero además que hace daño sagrado... Me voy a equipar la alabarda... A dos manos, obviamente... Porque si no, no la podría usar... Y ya... Vamos así, vamos con la alabarda... De momento... Ah... Y... Me tendría que quitar este... Milagro después, eh... El de la llamarada de dragón... Me tengo que guardar... No sé si me va a ser de mucha utilidad... Bueno... Mmm... Escucho un ruido... Si, mira... Se está... Se estaba formando ese ser... Ah, mira... Se nos ocurrió lo mismo... Se nos ocurrió la misma idea... Uy, hace daño, eh... Es que... Yo lo que no entiendo acá... Supuestamente con esta alabarda... No tendrían que revivir... Se tendrían que morir de una... Porque tiene daño... Tiene daño sagrado... No deberían revivir... Eso es lo que no entiendo... No debería hacer falta... Que los remate... Para que no revivan... Pero bueno... Piedra caliente... Eso es para... Para usar en cooperativo... Y curar a los aliados... De forma constante... Era... Era Duraznito, eh... El... El esqueleto ese... El de la guadaña... O sea, es que la... La alabarda me gusta... Pero no me convence... No me convence este ataque... O sea, esta... Este movimiento... Que hace previo... No me convence nada... No me convence nada... No me convence nada... En absoluto... Esto... Es... Ese... Ese firulete... Que hace antes... Porque... Demora demasiado... Está bien... Está bien que el siguiente... Este es muy bueno... Este también... Y termina... Pero es el primero el tema... Y este... Bueno... Este no está mal... Pero igual se demora... ¿Ves? O sea... A eso... Eso es lo que yo digo... Ahí se ve... El teleport... O sea... En esa... En esa columna... ¿No? Se ve el teleport... Y para mí que el acceso... Tiene que estar... Como en alguna zona... Ahí del costado... O algo por el estilo... No sé... Pero es que las zonas... Donde había árboles de ese estilo... Las hemos explorado... En el... En el castillo... Entonces... Me queda la duda... Allá hay otro cementerio... Vamos... Vamos a ver qué hay... Por acá... A ver... Acá con cuidado... Es... Justamente... Es iba a decir... Ah bueno... De un golpe... Guau... Bueno... Ese golpe... Para matarlos en el suelo... Si está bueno... O sea... Como para rematarlos ahí... Tomá... ¿Ve? Ahí... Tú... Pero insisto... No debería ser así... Porque... Tendría que probar con la espada... Y... Imbuirla... Antes de daño sagrado... A ver si... Si se cumple la premisa... De lo que estoy diciendo... Supuestamente... Al estar imbuida de daño sagrado... No tienen que revivir... Pero bueno... Pergamino de la academia... Acá no hay nada... Está dando como... Como unos tirones raros el juego... No sé por qué... No sé si habrá recibido alguna actualización... Algún parche... Pero... Pero... Como que está dando unos tironcitos... Medio extraños... Eso es para ir a donde estábamos antes... Bien... Bueno... Ahora casi hay algo más... Pero creo que no... 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 Bueno... Entonces bajamos por esta zona... ¿Sí? Vamos por acá... A ver... Inventario... ¿Qué fue lo que nos dieron? No... 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 Estará en objetos clave... Acá... Pergamino de la academia... Entrégalo a un hechicero erudito... Para... Adquirir nuevos hechizos... Pergamino de la academia de Raya Lucaria... Lugar de estudio de los hechiceros de las piedras refulgentes... Se le puede dar a un hechicero erudito... Para obtener acceso a los siguientes hechizos... Esquirla de piedra refulgente grande... Esquirla de piedra refulgente ligera... Bien... Bien... Ya sé a quién dárselo... No nos sirve a nuestro personaje... Pero bueno... No importa... Un campamento... Me parece todo correcto... Vamos a explorar... En búsqueda de cuevas o cavernas... Dungeons... De hecho... La zona inicial... Al... O sea... Casi... Casi que ni bien arrancás... Está repleta de lugares donde meterte... Cuevas... Recovecos... Está llena... Mira... Eso es un... No, no te caigas... Es un repantano... ¿Qué mierda es eso? Pero es una zona muy extensa... Y allá se ve una hoguera... No sé si será bueno o malo... Pero bueno... Vamos ahí... Nos dirigimos ahí... Mira... Acá tenemos una estatua para revivir... Así que... No nos fiemos de nada... Este... Ay... 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 Vamos a invocar... Por si acaso acá... Para que nos dé una mano... Los diablillos... Ay... Para limpiar la zonita esta rápido Vamos, diablillos Viles seres A ver Oh, mirá Oh, mirá que hijo de puta No me la esperaba esa, eh Que tiran mierdas Oh, mirá, mirá ¿Ustedes también tiran mierdas? Ah, mirá, se quedó vivo Casco de infantería No, me lo gasté Qué boludo Quería usar el de mana A ver Oh Me lo vi a ese Bien Bueno, para este tipo de cosas La verdad que los diablillos son Bueno, cualquier invocación, ¿no? La verdad que está muy bien Uff Bueno, creo que se murió Y a este nos queda Bueno, igual la verdad que Pensé que había más gente Pensé que había más gente para matar, eh Uy, nos dio una armadura Mirá, qué interesante Basto 13 Gracias por seguirme ¿Cómo estás? Ey, muchísimas gracias Qué grande Muchísimas gracias, che Por esa raid Qué grande Bueno, muchísimas gracias Basto 13 De verdad Se agradece muchísimo esa raid La primera raid del canal Qué grande Muchas gracias De verdad Bienvenidos a todos Los que vienen ahí De parte de Basto 13 Bienvenidos a todos Bueno, espero que puedan disfrutar Que se puedan divertir un ratito acá Con el Elden Ring Este De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas gracias En serio Cuando puedas hacer raids Basto 13 Sabelo que vas a ser Uno de mis favoritos Para hacer la raid Muchísimas gracias De verdad Y bienvenidos a todos Acá el canal es Se podría decir que ahora mismo Soy un No un erudito Pero sí una persona Que ha jugado los Souls Y que está descubriendo Elden Ring Pero muy tranqui Descubriéndolo Nada de mirar guías Nada del otro mundo Es como Bueno La primera run del juego Estuve tratando De no espoilearme nada De jugar a mi ritmo Llevamos un personaje De fuerza Y fe Porque acá Las piromancias Se escalan con fe Entonces eso me gustó Y vamos a descubrir La zona de Liurna Bueno Liurna Hay algunas zonas Que nos quedaron pendientes Qué grande Gracias Gracias Basto Qué grande Muchísimas gracias Qué grande Che Qué emoción Bienvenidos a todos Bueno 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 A ver A ver Qué nos podemos encontrar Por acá Ah Mirá Mirá Una gracia Perfecto Y Qué hay ahí Ah Un mercader Súper Bueno Bastante bien Tenemos la gracia acá Ahora vamos a ver Antes de ver al mercader Vamos a ver Qué hay por acá Vamos a investigar Un poquito A ver si hay algún secreto Alguna cosa Las vistas están muy bien Obviamente que Como en todos los juegos De From Lo hacen muy bien A pesar de que De las limitaciones Técnicas que puedan Que puedan tener Y todo eso Pero es como que Le sacan un jugo tremendo Al Al motor gráfico Que usan Es un motor Es el mismo motor gráfico Que vienen usando Desde Desde el Demon's Soul Me parecerá Tendría que fijarme Bueno a ver Vamos a hablar Con el mercader Que no sé Por qué tengo la sensación Ah Ah mirá Claro Ahí arriba hay algo Me parecía que Tenía la sensación De que había algo por acá A ver Con el caballo Me parece que llego Vamos a probar Va No Bueno pero es por ahí Es por ahí Vamos a agarrar El regalito ese El caballo Me resulta un poco raro Todavía de controlar A ver va No Esta madre Estas plataformas Son más difíciles Que la del Mega Man Ahí va Bien Y ahora No Que se maneja raro Es como que Como que Lo querés dejar quieto Y se te mueve un poquito Y se te cae La verdad Puta madre Este caballo Boludo En serio Me está dando Demasiados problemas Ay Y seguro eso va a ser No sé Una mierda Ay dios Bueno Voy a hablar con el mercader Y ahora agarro eso Va Me sorprende que me hayas encontrado Mi pequeño rincón Así se disfrutan los shows Obvio No me preguntes de dónde Lo he sacado Comprar Uhhh Sí Esto me interesa La linterna Boludo O sea Para no estar usando La antorcha Como en el Bloodborne Un pequeño farol Que se lleva en la cintura Y ilumina el entorno Al usarlo una vez Se enciende Al volver a usarlo Se apaga Aunque Su luz es más tenue Que la de una antorcha Tiene la ventaja De que quien lo porta Tiene las manos libres Sí Igual que en el Bloodborne Obviamente que la antorcha Conviene En cuanto a iluminación Pero Uff Esto no está mal 1800 runas Igual está caro Manual de Guerrero Nómada Contiene el conocimiento necesario Para sobrevivir En condiciones De extrema escasez Dardo de cristal Puede crearse Hígado resecado Antiechizos Esto me interesa Y flecha esquirlada El hígado ese Me interesa Bueno Le vamos a comprar Esta Esta mierda Y le vamos a comprar Esto Y esto es El set de astrólogo Normal Este Escudo de lágrima Los escudos metálicos Anulan eficazmente Todo el daño físico Recibido Cuando se encuentra En posición de guardia Gracias a este Rasgo Se han ganado La confianza De los combatientes Claro Es que 100% Del daño físico Bueno No está mal Lo que pasa Que tengo un escudo Ya Que me protege De este daño Entonces Bueno Tendría que Tendría que ver El tema La protección Contra magia Sobre todo En esta zona Ahora voy a hacer La comparativa Bueno Gracias Vilser Vamos a ver Veamos No De hecho Este es mejor Y pesa menos Este es mejor Y pesa menos Claro Es más fácil De manejar Que un escudo De lágrima Claro Por eso El halcón invertido Es el esquema De la compañía De esclavos A la que le ordenaron Explorar la ciudad eterna En caso de necesidad Me quedo con este La verdad Porque después Acá los que tengo Bueno No están mal Pero Son medios Pedorritos Sobre todo En cuanto a daño físico Y este no está mal En cuanto a las resistencias Que probé Me voy a quedar así Bueno A ver La decimosegunda Vez es la vencida No Puta madre ¿Cómo puede ser? Quieto 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 Eso Bien Ahí está Es que creo que no hacía falta Hacer segundo salto A ver Ah bueno Esto no está mal Esto si no Si no recuerdo Si no recuerdo mal Es como el Como el anillo Del sacrificio A ver Si aparece por acá ¿Dónde aparece esto? O me lo pasé de largo Puede ser No Estas son armaduras Acá no puede ser Ah acá Se perderá tras la muerte En lugar de las runas Claro Si es este El anillo del sacrificio Digamos Un talismán Un talismán Con el diseño De una vara Seca Tan fina Que podría romperse Con el más ligero toque Evita la pérdida De runas Tras la muerte Pero a cambio Desaparece Se cree que procede De una rama Podada Del árbol aureo Hace mucho Mucho tiempo Bien Y podríamos ver Las cosas que nos dieron De la armadura Y tal Lo que pasa Que esta capucha No me la voy a cambiar Porque me da un punto de vida Y esto tampoco Me lo voy a cambiar Porque me aumenta la fe Así que Pero bueno Es esto Lo que nos dieron En esta armadura No está mal Armadura usada Por los soldados La academia De raya lucaria Y sobre todo Muestra unos cucos Cucos Gallinas Observando Un montón De piedras Refulgentes Para un hechicero De las piedras Refulgentes El cuerpo Es una cosa Efímera El cuco La gallina Pues que el cuco En realidad Es sinónimo De fantasma En Argentina Es consciente De su insignificancia Pero la abraza Sin problemas Tiene buena pinta La armadura Pero Pero me baja Me baja la fe Me baja un puntito De fe Prefiero De momento Prefiero conservar Ese puntito De fe Después vemos Bien Bueno Voy a descansar acá Si recupero Vida Sobre todo Y seguimos Mezclar médica Milagrosa Eso no lo puedo hacer No de acá No puedo hacer nada Vamos Sigamos O sea Si lo podría hacer Pero no lo quiero Utilizar al momento Bien A ver Acá marqué Un punto El 3 El 3 Es el que me llevaría A descubrir el mapa Así que vamos Ahí rapidito Oh Oh ¿Qué es este vil ser? No Cuidado Cuidado Que meten Estos hijos de puta A ver si el fuego Les pica Oh Claro que le pica Tomá Hijo de puta Fuego del mal Fuego oscuro Vilser Para que te mueras En el infierno Bien 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 Pero Es que me sacan Mucha vida Acá Yo creo que La armadura La armadura Está muy lindo Ese puntito De fe extra Pero Que me Cualquiera Que me pega Me hace concha Ya vengo Dando mucho Handicap Tengo que subir La mente Ahora que lo estoy viendo Pues Se me acaba Muy rápido El mana Va El mana Los puntos De concentración Hay que hablar Con propiedad Que Que La costumbre Hace que le digamos Hogueras a las gracias Es un quilombo La verdad Igual Están fuertes Las piromancias Esas Porque le hacen Daño temporal Ven Ahí le hace un poquito Tic 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 Jajaja Jajaja Este ser vas a acordar A esos que están En la zona Medio pantanosa En Yharnam En la zona baja De Yharnam Vas a acordar A esos En Yharnam Central Digo Bueno A ver Taka taka Ya tenemos El mapa A ver Liurna Este Ah Pero se desbloqueó Bastante Uff Tomá Tomá Bueno Acá tenemos otra Se nota que es otro De estos Otra torre sagrada Necrolimbo Me imagino Debe ser O al menos Es muy Muy similar El camino Me imagino que debe ser Algo así Claro Habría que descubrir Esta zona A ver que hay Pero Guau Uff Mirá lo que es esto Es enorme Bueno Vamos a explorar un poquito A ver que hay Acá no hay en la entrada Ninguna cueva Ninguna cosa rara Ahí como la del El ingreso A la A la del calabazudo A la calabazudo Ese Era parecido Pero no veo Que haya el ingreso A nada A ver un segundito Estoy viendo acá Que está pegando Unos tirones Está pegando Unos tironcitos No sé por qué A ver Voy a chequear Un momentito Acá La transmisión Que está No sé por qué Está pegando Tirones Debe haber algo Que está Me está Me está consumiendo Ancho de banda Y no me doy cuenta Que es Raro Curioso Esto A ver ahí Ahí pareciera Que va bien Si no Empecé a ver El loguito En amarillo Y dije No me está Consumiendo Está viendo Como unos tirones Ahí Pero parece Que ahí va bien Igual voy a estar atento Pero me parece Que va bien Qué raro Bueno Sigamos No Que ese Tiene Los ojos Tiene los ojos Dorados Así que me va a dar Más Más runas Son dos Cuidado No me saca Mucha vida Muere Ah Le hago bastante daño No 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 Mi miedo Fue infundado Ay En serio Boludo Tomá Muere Igual es que Con la espada Le hacemos mucho daño También Bien A ver Cuántas runas Ah bueno Dos mil y pico No está mal Pensé que me iba a dar Un poquito más Hay unos bichitos En la zona De De Caelid Que son unos bichitos Negros En la zona De Caelid Digamos En la zona Sería Sería acá Donde está el santuario De la bestia Que yo todavía no encontré El mapa De esta zona Donde está el gran puente De Farum Que acá Bueno Hay un dragón Y tal Bueno En esta zona Hay unos bichitos Negros Que pegan Como unos hijos de puta Pero Pero dan un montón De runas Y Y si encontrás Alguno que tenga Los ojos dorados Te puede llegar A dar Cinco mil runas Así de una De golpe Y son fáciles De matar O sea Si vas en sigilo Y le haces ataque Por la espalda Son fáciles Los matas enseguida El tema es Si ellos te ven Y ahí no le hace Al menos yo Como estoy ahora No le hago tanto daño Y ellos Son unos hijos de puta Los bichos Te hacen mucho daño Bueno Acá se puede Hacer un salto Con el caballo Pero ahora voy Ahora lo veo Eso Vamos a explorar Un poquito más Por acá A ver que más hay Veamos Veamos Bueno Estos seres Ya no me generan Temor Así que Bueno El problema Es que se junten Igual tengo que tener Cuidado No me puedo confiar Tomá Uff Se la metí Por el culo Pero fuerte Bien A ver Voy a probar A ver Que tal Que tal La alabarda Con estos seres De momento No me gusta Usarla mucho Porque Tengo que ir A dos manos Y no me da Tanta versatilidad Como ir con la espada Pero Pero es que Pega mucho La alabarda Uff Si Así es que De dos golpes Los hago concha Tomá Esa Se la picó O alabarda Que hay muchos Hay otro más Hay otro más O me pareció a mi Me había parecido Que había Un cuarto Un cuarto Un cuarto ser De esos Pero bueno La alabarda Va muy bien También Va mejor Que la espada De hecho Bien Violeta sepulcral Oh ¿Qué es eso Que está allá? Es como una cucaracha Un asco eso Bueno Uy ¿Eh? Uy Lucierna De piedras Refulgentes Mira Uy Allá hay un boss Soy un boss Y a ver esto Ah Creí que esto Era un enemigo Si Eso es un boss A ver si Para Vamos a Esperar un poquito Más Ah Ah Ojo 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 Ahí Ahí Hay algo Tengo miedo Esa mierda Esa cucaracha No sé Qué mierda Es Z Z Ah Ah No Es una langosta No una cucaracha Acá Es que acá tiene que haber un dragón De acá a la china ¿Eh? Y este Este bicho de mierda Este bicho Dale La puta madre En serio Mirá 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 No me jodas Toma No ¿Eh? ¿Cómo no le doy? ¿Me vas a hacer Gastar maná No Anda Este bicho troll No le doy Boludo No le doy No puede ser Esto Este bicho Es una mierda Boludo No 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 puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Que no le pueda No le de Bueno ¿Te quedas ahí? ¿Te vas? Bueno Esta es la pelea más épica Que van a ver en el directo Toma A la mierda Boludo Ya fue Que bicho de mierda Boludo En serio Bueno Lo que tiene La labarda Es que es muy Es poco práctica En algunas cosas Ahí con la espada Probablemente Lo hubiera matado El bicho Ay Dios Bien Bueno Estos son fáciles Esto no No me genera Demasiado inconveniente Me estoy comiendo Golpes Ahora Pero bueno Estoy Estoy explorando Estoy pendiente De otras cosas Pero Pero no son difíciles Y no dan No dan muchas Runas Tampoco O sea No Este lugar Está demasiado Amplio Y eso Me genera Cierta desconfianza Bueno Acá Estaríamos a salvo Ruinas Purificadas Bien Acá tiene que haber Un ingreso No creo que sea Solo esto A ver Ah Allá hay un ser Otra cosa Que también noté Es que No he encontrado De momento Muros ilusorios No sé No sé si hay Pero siempre que intento Pegarle alguna pared O que podría ser Un muro ilusorio No es Entonces no sé Mi conclusión es que No hay Pero No tengo idea Tal vez si haya Y estén muy escondidos O sea Que acá no hay ingreso A nada No puede ser ¿Solo es esto? ¿Sí? Sí No veo Estoy tratando De explorarlo Bien todo Pero No veo Ningún acceso A ver Subterráneo Tampoco No Bueno Curioso Ahí hay un Acá se puede invocar Ah ok Se puede invocar Porque hay gente En las ruinas ¿Qué es esto? Adquirir materiales A ver Esperá Que no me vea este Me voy a Me voy a poner Este La espada Porque De momento Es más práctica ¿Sí? Hablar Emerjamos Todos De las oscuras Profundidades Y ofrezcamos A la doncella Nuestros ojos Ah mira Esto es muy raro Es muy raro esto O sea Todavía no No le encuentro La vuelta En términos del lore Pero mira Tiene la misma armadura Que yo O sea que es Es un sin luz ¿Cómo era que se llamaba? La armadura Bueno Simple vasallo Es un simple vasallo Bien Tenemos al perrito S Este no sé Si es un mago O es uno Que alerta A los demás Es que la espada Es más versátil O sea O sea Ah ojo Ahí viene un re contingente Cuidado No me parecía Estaba demasiado vacío Esto Ok A ver ahí abajo Regalito Bueno Runa dorada Ese contingente Viene para acá Estoy seguro Se mete acá Porque Este avisa Mirá Que hijo de puta Ahí está Le vas a avisar A la concha De tu hermana A ver Vamos así Tranquilos Allá hay un perrito Un perrito solo Bien A ver acá Que no haya trampas Que no haya emboscadas Bien Ah no Pero Claro Es que ahí hay un Ahí hay un soldado De frente Está Están estos Uh son unos cuantos A ver Bueno si vienen De uno en uno Bien Me encanta Como te miran ¿No? Como diciendo Y vos ¿Y vos Que querés? No No vas a tirar Nada No vas a tirar Nada No vas a tirar Nada No te vas a hacer Boluda A ver Este Ah no le puedo Hacer backstop Bueno Muere Bilser Este va a Tirar Mierdas No El ataque En salto Es súper Épico Es súper Útil La verdad Piedra Refulgente Del Cuco Me resulta Muy gracioso El nombre Ahora voy a ver Que es eso Ahora lo voy a leer Pobrecito Porque además Estos son perritos Que están Medios hechos mierda Pero igual Como que todavía Se mantienen Se mantienen Con cierta Ternura Y eso Es un contingente De esqueletos Pareciera ¿No? Bueno Ahí vamos a ver Lo que es Es que esta zona Es extraña Porque Es muy amplia Tiene como mucho Muchas zonas Carentes De nada Es como que no No tienen nada Pero a la vez Como que uno sabe Que va a ir por ahí Y te va a caer Algún dragón Alguna cosa ¿No? La típica Estas ruinas Creo que están Completas A ver No sé si me habré Dejado Alguna cosa Voy a explorarlo Un poquito mejor Pero creo que no O sea Acá No hay nada Sigamos Por ahí No había nada Y por acá A ver ¿Y esto? Oh, oh, oh Si que hay Si que hay Si que hay Bien Vamos a seguir Viendo por acá A ver No Ese está muerto Bien Vamos por acá abajo A ver que hay Que bien Que bien guardado Que estaba esto ¿Eh? ¿A ver un jefe acá? No, no creo Pues tendría que haber Una niebla ¿No? Uy, esta mierda Esta mierda Que abrís el cofre Y te teletransporta No sé dónde Uva de Jabriri Esto es Esto era para darle A las doncellas Algo así Ah, no me equipé Ahora que lo pienso No me equipé El farol La uva Me parece Que estaba En objetos Acá Uva de Jabriri Globo ocular Amarillento Y supurante De lo enfermizo Por fuera Está reseco En su interior Es blando Como una Gran uva Demasiado madura Un asco Dáselo A la Doncella ciega Para guiarla Hasta la luz distante Ah, para Dáselo A la Doncella ciega Para guiarla Hasta la luz distante La Doncella Ciega Creo O se teme Una ligera Idea De quien Puede ser Pero tal vez Estoy equivocado Ahora me voy a fijar Porque nuestra Doncella En realidad No es ciega Voy a fijar eso Y me voy a equipar A ver Que me olvide Esto Entonces Ahora Hacemos así Tuki Ah, bueno Si se nota Si, ilumina bastante Reliquia de los dos dedos Esto me parece Un talismán Si, me parece Que si Si, es un talismán Aumenta la fe Un talismán Con la leyenda De los dos dedos Grabada Aumenta la fe Los dedos No pueden hablar Pero estos Eran elocuentes Se retorcian Constantemente Exponiendo Misterios En el aire De este modo Obtuvimos las palabras Las palabras De nuestra fe Fe 22 A ver si nos lo equipamos Cuanto nos daría Lo que pasa es que Claro, me tengo que sacar Tengo que sacar este Aunque al final De momento No me es de tanta utilidad Wow 5 puntos de fe De aumenta Es que está muy bien Si 5 puntos de fe Es muchísimo O sea Entre este talismán Y este Claro Este me aumenta 3 puntos De fe Con estos 2 talismanes Estoy hecho De momento No sé si después Se podrán tener Más talismanes Pero está muy bien Y me encanta Que hayan vuelto Los ítems Bueno En Dark Souls 3 Ahora no me acuerdo Bien si En Dark Souls 2 Eso era lo mejor Los ítems Que te subían Las estadísticas Era buenísimo Y me gusta Que Que estén Acá también Bueno Genial La verdad Que rentó Mucho Esta mierda Bueno Y estos Los vamos a liquidar Buah Uy me tiró Mierdas No Bueno es que Con el caballo Hay que Ah mirá Tiene los ojos Naranjas Nada Me bajo Me bajo el caballo Y van a mierda Bueno Esa armadura Ya la tenía Y eso ¿Qué mierda Es eso Que está Es una cara A ver Es una cara Eso Es una cara Como con un Sorete Que le sale De la boca Cuidado Acá Eh Hay Acá Eso Eso es un jefe Que se va a levantar Pero No sé Que es eso Pero Eso es un jefe Que se va a levantar Seguro A ver Si acá hay algo ¿Qué hay allá? Ay Ay Mirá Hay un teleport A ver Si Mirá Si 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 Uy La puta ¿Qué hago? Ahí está lleno de cosas A ver Vamos a esperar un poquito Total Sabemos que el teleport Está acá Ah La mierda Bien Bueno Otra cosa positiva Es que en el caballo No se puede ir Con la antorcha Entonces Tener la mierdita Esta La lámpara Ayuda un montón También hay otro Tengo miedo De De explorar Mal las ruinas Digamos En el sentido De Dejarme algo Pero La verdad Que lo estoy haciendo Estoy mirando Bastante En detalle Y Si Son eso Son ruinas No 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 Tienen Salvo Donde Estuvimos Recién No 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 Tienen Grandes Cosas Bien A ver Me Me llama la atención Que tampoco Hay cuevas De momento No encontramos Una dungeon Así Como en la zona Inicial Que hay bastantes Bueno A ver Tenemos El teleport Y Tenemos Uy Allá hay una luz Hay una extraña luz Allá Y esto Esto es Una mierda O lo que es esto Eso es como Algo petrificado Pero Como que Tengo la sensación Que se va a levantar Esto es Muy Siniestro Ah es que hay Varias cabezas Mirá Es como Una Una cabeza Ensartada Por todos lados Mirá Pero no parece La cabeza De Bueno Si En realidad Podría ser La cabeza De un humano Lo que pasa Está tan hecha Mierda Que Está como Deformada Ah No No Pará Esto Podría ser Podría ser Como la cabeza De Como el herrero Por ejemplo Que el herrero Está medio Así hecho Concha Medio Deformado No se puede Interactuar Es Como una Estructura Que Por lo que veo No se puede Interactuar Ah 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 Que allá Están peleando Ahí hay un Campamento Se están Andando Si 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 Uh Son Muchos Mirá Ah Pero Que Yo no tengo Nada que ver Yo no No tengo Nada que ver Acá Uy Esta mierda Saca mucho La magia La magia Está Rotísima Acá En este Juego Es como Que están Están Matando A los A los Espectros Que raro No No entiendo Muy bien Por qué Tendría Que Ah mirá Y se puede Ir por ahí Tienen Vida Los Hijos De puta Los Espectros Mirá Y ahora Vengo yo Y te hago Mierda Son Muchos Bueno Pero que se Maten Entre ellos Total Me dan Las runas No le hace Nada De vida De daño Mira 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 Bueno También es Bueno Esta es La batalla Más trepidante Que van a ver En todo el Den Ring Es como La batalla De dos Borrachos En el barrio Que tomaron Demasiado Y empezaron A hablar De negocios Y de Política De fútbol Y a la mierda Toda la reunión Ojo 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 Que eso Ya no me gusta Tanto Ocupate vos Soldado Que estás ahí Que vos Empezaste el Quilombo A mi no me interesa Ojo Que es un especial A ver Uh Lo hizo Re mierda Wow No pero no me vengas a pegar a mi No no Que le quiero hacer No le pude hacer Boludo Por culpa De otro Pelotudo Bueno pero le sacamos Bastante vida No Tomá No le hago mucho daño A el fuego Pero bueno Uy 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 Esto no me gusta Que todavía No hizo Cuidado Que todavía No lo hizo El hechizo Ese hechizo Me mata Si me da Me mata No 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 eso Me había olvidado Que tenía eso No sé si invocar Para matarlo Porque no tengo No tengo muchos recursos Ahora A ver voy a invocar Al arquero Ahí está Que le tira a distancia A ver si le hace daño Con las flechas Bueno Pero es medio pelotudo Bueno La verdad Que No me estás ayudando Mucho Sinceramente No pero lo tenés Allá enfrente Está ahí Enfrente A ese Tenés que atacar No Por Dios Cuidado No le hace daño Definitivamente Eso Cuidado con eso Dios Yo sabía que eso Me daba Me iba a sacar Mucha vida Qué pelotuda O sea La invocación Boludo Por favor O sea La invoqué Para que me ayudara No hizo nada Ok 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 Creo que tengo Que ir directamente A Ya sé Lo que tengo que hacer Matar a los espectros Y cuando salga El grandote Que los propios soldados Me den una mano Uy es que Ah es que aparezco acá Boludo Bueno ahora me tengo que acordar Por donde era el camino A ver Runas purificadas Ok Sería ahí Ah pero mirá Avanzamos bastante Sin darnos cuenta Bueno runas purificadas Ahora vamos a poner Que estamos Ahí Es el 3 Para 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 Antes de ir Vamos a una cosa Voy a cambiar Voy a cambiar acá Los milagros Tendría que tener A uno Que me proteja Que me proteja Contra el daño mágico Estaría bien Tendría que ir a comprar Uno Que me proteja Contra el daño mágico O Cambiarme la armadura Que también podría ser A ver Memorizar hechizos Este Me lo voy a quitar Porque De momento El problema De este Es que gasta Demasiados Demasiados Puntos De concentración Y Tarda mucho En cargarse Podría tener La bola de fuego O Me pondría El de Daño sagrado Si Iría así Y Quiero chequear Acá En En el equipo A ver Esto Me protege Contra magia 12,8 O sea Perdería Un punto de fe Pero bueno Como el talismán Me da bastantes Puntos de fe No me duele tanto A ver Es que Es que Es la que más Me protege Contra daño Mágico Bueno Esta 11,9 12,8 Pasa que esta Me protege Bastante más Al daño Físico Sigo teniendo Carga media Con esto Si Bueno Igual no queda mal No, no queda mal No queda mal Para nada Parezco más salido Del Lords of the Fallen Pero Con la capucha Queda súper bien Si, si, si No queda mal Bueno A ver Magia Estos son los que más Me protege Y acá También es cierto Que no están Mejoradas Las armaduras Esto me protege Más Contra magia Me voy a quedar Así Voy a ir así Si Si Está buena la armadura Queda muy bien La verdad Bueno Vamos A ver Esas son las ruinas Donde estaban Los soldados Que ya le hicimos Esto vamos a pasar Bueno También teníamos El teleport Pasa que quiero Quiero ir a buscar Este Las runas Antes Pero No hay que olvidarse Que está el teleport Uy mirá O es que Puta Es que hay un montón De cosas La puta madre Y para allá También A ver Ah mirá Una gracia Uy sí Qué bien que viene por acá Boludo Menos mal ¿Y esto? En conmemoración De la marcha El sur De Malenia Bendita sea La espada De Miquela Y sus caballeros Imputrecibles Que sus alas Nunca sean cortadas Esta es como Una respada De Guts ¿No? Se parece bastante Esto Supuestamente Nos decían Que era como Una Como una especie De De referencia De Miyazaki Para la muerte De Miura Me parece un poco Rebuscado Pero bueno Así decían O es otra La referencia Y yo la estoy confundiendo Ah mirá Allá hay una De esas viejitas Que te guían Bien 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 Hay otro espectro Vamos a tocar La gracia esta Que nos viene Súper bien De lujo Y a ver Este espectro Ah Que no me deja Hablar Estando en el caballo A ver Que dice Ah Las marionetas Las marionetas Nos asedian Ok No dice nada más No Las marionetas Bueno Cuando matan A todos Los Los espíritus Aparecen Aparece el gigante Pero ahora Mi prioridad Ah no 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 Mentira 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 Que el gigante Aparece antes Lo calculé Para el orto Yo dije Mi prioridad Es recuperar Las almas Y ahora El problema Es Quien tiene Las almas No Las runas Donde están Quien las tiene No las veo Que el gigante Mata O sea A todo el mundo No Ah Ya las vi Ya las vi A ver No no Las runas Las runas 6.000 runas Bien 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 Bueno 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 Habría que ir Ahora a ver Que hay por allá Pero Vamos a ver Como viene La batalla Aca Al gigante Me parece Que no le están Sacando mucha vida Dardo de cristal Vamos a agarrar Los regalitos Mientras Runa dorada Me parece Todo correcto Estos son muy Tocapelota Así que los voy a matar Voy a tratar Ah Que no quería No quería darle Al soldado Pero bueno No 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 Pero anda al gigante No a mi La puta madre Boludo La puta madre Tomá Por boludo Te lo mereces Que yo te venía A ayudar Con el gigante Y vos me venís A hacer mierda Con un pelotudo Le hago muy poco daño Ay a ver Si le puedo hacer Un ataque Ahí bien Ah pero es que le hago Poco y nada De daño No 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 Que el otro boludo Me ataca a mi O sea no entiendo Yo estoy de tu lado Al menos temporalmente Bueno Oh Lo hizo mierda Pero no me pegues A mi Boludo Que yo estoy de tu lado Con daño Sagrado Se nota Con daño Sagrado Meto bastante Más Pero boludo ¿Por qué me ataca A mi? Estoy de tu lado Ya casi Ya casi Está Bien Bien Y recuperé Todo Super 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 Ahora Mi pregunta es la siguiente Este ser Lucerne Mira Este ser ¿Vuelve a aparecer Después? ¿Este ser A ver Que acá Tenemos varios sitios Tenemos Para explorar Mirá este Como quedó ensartado Acá Tenemos para explorar Por acá A ver que hay Que en realidad Es seguir por el camino Principal Si Si Porque este camino Acá Tiene que haber Un jefe Tiene que haber Una cosa Entonces A ver Ya sabemos Lo que hay acá Y que podemos ir Por ahí En tal caso Si nos matan Y queremos ir A explorar Pasamos corriendo Y Ya está O sea No vamos a estar Matando Aunque es un Lugar de farmeo Ahí interesante Porque te podés quedar Viendo como se matan Entre ellos Y Y ganás muchas runas Pero bueno También Es cierto Que el gigante Por algo es Que está ahí O sea Que aparece Cuando querés Pasar por la puerta O sea Evidentemente Es un guardián Y no hay que olvidarse Del teleport O sea Está por las runas Las ruinas De por allá A ver Si está como por ahí En esas ruinas O sea Que no me tengo que olvidar Que está el teleport Para ir a ver Que tiene A ver Uy Creí que me caía Al vacío Boludo Ahí Ok Bien Bien Por ahí Venimos Por ahí abajo Es donde está El teleport Donde yo les decía Recién Bien Sigamos Ok Acá hay una Estaca Para revivir Esta chiquita Esta chiquita De acá Y No sé Por qué Siento que esto Es una arena De jefe No No hay música De golpe Entonces como que A ver El tema El tema es que Tengo 8000 runas Eh Y No me hace Ninguna gracia La verdad Perder Oh No 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 Juego de puta Me dio en el aire Que es un Francotirador Mirá de donde tira Claro Claro Tengo El daño mágico Cuidado Se cayó De la torre O sigue ahí No sigue ahí Sigue ahí Es que el Que está tirando de arriba No es espectro Esto sí Los espectros Mueren de un golpe O sea que no es tanto problema Estos mueren de un golpe Eh Se podía invocar No supuestamente No acá no me deja invocar Ah Que mierda Esto Un golpe Y a la mierda Acá sí se puede invocar Yo creo que los utilizaría Para ir rápido Hasta la torre Me parece Porque está muy hijo de puta Ese bicho Me da Yo si me cubro Con No es que Dale En serio Me da ahí Acá no me Acá no me da No no Acá no me da Hay uno Es que hay varios 1, 2, 3, 4, 5 Y sería llegar Hasta la Bien Voy a invocar Eh Lo ideal sería invocar A los Si voy a invocar A los bichitos A los diablillos Oh Y dónde están Me cagaron No, no me cagaron A ver acá Ahora sí A ver ahí Va Atalaya A ver Hay un cofre ahí Bueno No lo vi Pero quiero matar A A esto Primero O sea Lo vi Pero no lo recogí Lo voy a matar A esta Primero Si puedo Decime que murió Si murió Vamos Oh Bastón de hojas Refulgente Cariano Tiene pinta De estar muy bien Ese item Acá vienen Los diablillos Bueno Esos no me preocupan Tanto Son Son tocapelotas Pero bueno Este Se mueren De un golpe Lo que pasa Que quedó Quedó solo El otro Pobrecito Quedó solito Ahí A ver Por acá Me gusta muchísimo Cómo le queda La armadura Al personaje O sea Perdí el puntito De fe Pero bueno No pasa nada Rebuscar en cofre Manual artesano De piedras Refulgentes Bien Se murió Uno de los diablillos Oh Yo sabía No podía hacer Todo tan fácil Bueno Uh Que si me tiro Por acá Me hago mierda Vale Tranquilo 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 Ah Que quedó Un diablillo Ahí Quedó un diablillo Peleando Bueno A la mierda Que grande El diablillo Boludo Se quedó Solo Ahí Dándolo Todo Toma Bien 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 Que grande Muchas gracias Señor diablillo Te quedaste acá Como un campeón Que grande Bueno Y yo me estaba yendo A la mierda Y él se quedó Bien 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 Sigamos Sigamos A ver Ahí hay un regalito Bueno Me tengo que tomar un momento Para ver Lo que hemos ganado Pero No creo que No me va a servir Seguramente Porque esto Va a ser para hechicero Pero Pero Ya sé Que puedo venir Con mi hechicera A esta zona A explorar Y encontrarme Con eso Que es muy útil Seguramente Al menos más útil Que el Que el bastón Que te dan de inicio Seguro Bien Bien Bueno Y la verdad Que se nota El cambio De armadura Si Es que está dando Mucho handicap Con la otra armadura O sea El puntito de fe Estaba bien Me servía Pero A cambio Cero protección A ver No sé por qué Tiene pinta Esto que Que hay que subir Por ahí O al menos Intentarlo A ver Vamos a ver No A ver ¿Será que hay algún Regalito? No No te caigas No sé No veo nada Brillante No sé Bueno Lo siguiente Sería Ahora que Hicimos esto El teleport Total Tenemos la gracia De ahí De hecho Yo no sé Si no iría A descansar A la gracia Para gastar No sé Voy a hacer eso Para usar Las runas ¿Y dónde estaba? Acá Voy a descansar Aunque no sé Si puedo subir De nivel No Ay Pero No me falta Nada Mente Tengo que subir Mente Está bajísimo Si Mente Y vitalidad Tengo que empezar A subir Ya Y fuerza Obviamente Bueno A ver Voy a consumir Para Algunas De las piedritas Que tengo acá Esto es Del 1 Del 4 Del 6 Con que consuma Una sola Me parece Me alcanza ¿No? ¿Un nivelito? ¿Subo con esto? Para no Malgastar Las piedras A ver Sí Un nivelito Ahí Voy a subir Mente A pesar de que El talismán Me Me sube Mente O sea Yo ahora Tendría Tendría 14 Me parece Pero igual Es muy poco De momento A ver Sí Efectivamente Con el talismán Tengo 14 De mente Pero claro O sea Tendría que tener Ya 20 Tendría que tener Fácilmente Entonces Bueno A ver Vamos a ver Lo que nos dieron De paso Voy a repasar A ver Ítems Que tenga acá Que no haya visto Pero no Estos ya los vi Estos son Ítems De crafteo Me tendría que fijar A ver Qué cosas Puedo craftear Hace rato No miro Bueno Llave Petrea Espada Petrea Mejor dicho Amplía el catálogo A ver Piedra refulgente De Cuco Esto es lo que Lo que obtuvimos Registro sobre las técnicas De creación De un artesano De piedra refulgente Que sirvió en la academia Conté información Sobre los llamados Pseudo hechizos Frasco albináurico Registro Conté información Sobre las llamadas Falsas hechicerías Claro Pero pasa que Yo no necesito Craftearme estas cosas O capaz No sé Capaz hay alguna Que la puedo Craftear sin problema Este me gusta mucho Este Esta hechicería Está buenísima Pero claro Es que pide O sea Pide fe Pero es que pide 16 de inteligencia Es como que Tendría que invertir 3 puntos de inteligencia Para usar esto Me gusta Esto de los espíritus Vengativos Está bueno Pero Para más adelante Tal vez Cuando me sobren puntos No sé para dónde ponerlos Bueno Los pondré en fe En inteligencia A ver el bastón O no aparece acá Pica No Ah no Aparece acá Bastón de hojas Refulgente Cariano Ah mira Creí que era mejor Escalanse con inteligencia Necesita 22 22 Potencia los hechizos De hojas Refulgentes Bastón con una piedra Refulgente De color azul Incrustada Es uno de los dos tipos De bastones carianos Que existen Fue entregado A los caballeros Hechizados Y mejora las hechicerías De hojas refulgentes Mira No está mal Pero creí que era mejor Y ¿Qué más? No Nada más me parece Nada más Bueno A ver a dónde señala La vieja esta de acá Si es que señala Examina Guía y guardián Para aquellos que regresan A las raíces A ver Me guía ahí abajo ¿Qué onda? Ah ¿Será que habrá? ¿Será que habrá alguna Alguna cueva entonces Por acá? Porque el ingreso Como que me marca Por ahí abajo Que raro Por acá tal vez A ver Por acá Ay me caí todo Pensé que era un bicho A ver Me parece que el ingreso Es No No Mirá Mirá Ah Estos bichitos Son los que yo digo Que Que están en la zona De 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 Caelid Pero estos no son tan duros Son más duros Los de Caelid Y obviamente Dan menos runas Mirá que astutos Que son Uy Y le entró Y le entró a los dos No pegan tanto Lo que sí son muy molestos Con el humo ese de mierda Pero bueno Esa voz para Para un personaje de destreza Puede estar bien Pero es que ya estamos llegando Me parece A la zona Posta Posta Que esa vieja Siempre marca Donde hay una entrada A una dungeon Con lo cual Tiene que estar Tiene que estar El ingreso tiene que ser Como Por una zona baja Que yo no vi Porque siempre marca Como a la entrada Lo que pasa es que marca Como al piso Directamente Eso me llama mucho La atención Ahí es un acantilado Ahí no hay nada ¿Ves? O sea Marca Marca el piso Vamos a agarrar esto Acá Directo Al piso A no ser que Consiga Pala En algún momento Pero mira Muy marcadamente A no ser que Se pueda ir bajando Por acá Y en algún momento Haya el ingreso A alguna dungeon Vamos a ver Eso rápido Si la encuentro Por acá Y si no Vamos al teleport Que no quiero olvidarme De eso Quiero ver A dónde Lleva ese teleport Bueno Por acá Hasta acá Llegamos Que aparecieron Los bichitos Vamos a encender Un poquito Acá Para La verdad Que es muy útil El farol O sea Cuesta Sus buenas runas Al principio Gastarse 1800 runas Duele Cuando recién Empezás Pero Merece la pena La antorcha Es más barata Pero Menos versátil Ah Mirá No lo vi Oh Hijo de puta Cómo mete Traidor Mirá 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 Cómo viene Mirá Cómo viene Sí Sí Tira Tira Humo Tira Humo No 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 Que me Caigo Y me Voy a Cagar En Todo Mirá Sierra De Carne De Cañón A ver Ojalá Sea de Fuerza Se arma Son muy Hijo De puta Parecen De la Nada A ver Sierra De Carne De Cañón Acá Está No Es como Quality De Fuerza Y De Estrés No Está Mal Igual Provoca La Acumulación De Hemorragias No Está Mal O sea Se La Podría Imbuir Empezado Lo que Pasa Que Como Acumula Como Tiene Hemorragia Conviene Más Conviene Más A Destreza La Podría Usar Arma Compuesta Por Una Hoja De Sierra Unida A Un Largo Mango Que Suelen Llevar Los Carne De Cañón Al Borde De Sierra Es Muy Eficaz A La Hora De Provocar Hemorragias Se Dice Que La Sierra También Se Usa Para Cercenar Cuerpos Con Habilidad Preferida Por Los Guerreros Más Hábiles Tajo Giratorio Ataca A Los Enemigos Mientras Tu Cuerpo Gira Sigue Usando El Arma Para Encadenar Varios Ataques Sucesivos No está Mal Eso No está Nada Mal A ver Que se yo Por probarla Por probar El set De Movimientos Que Tiene A ver A una Mano Es Como Una Alabarda O sea Tranquilamente Podría Ir En Pesado Porque Es Como Una Alabarda Y A dos Manos Igual Es El Mismo Moveset Que La Alabarda De Ginete Arborio Si No Es Muy Cara De Subir La Podría Probar O sea Me Me Gusta Que Que Provoque Hemorragia Y No Pesa Tanto Porque La Alabarda Por ejemplo La del Ginete Esta Pesa 8 La del Ginete Pesa Donde Esta Por que No Aparece La Alabarda Acá Esta Pesa Claro Esta Pesa 13 13 5 Pesa Esta También Es Cierto Hace Mucho Más Daño Tama 2 Además Que Esta Sube Con Umbra Piedras Que Sería Como La Titanita Centelleante De Los Dark Souls Ya Tiene Daño Sagrado O sea Que Hace Bastante Más Daño Pero Esta Esta Yo creo Que Si se Le Imbuye En Pesado O sea Yo creo Que Podría Escalando En B Con Fuerza Si Se Aumenta El Nivel Y Se Le Pon Un Escalado En B Poniéndole En Pesado No Es Mala No Me Parece Mala O sea Por el Moveset Que Tiene Conviene Más Para Fuerza Que Para Destreza En tal Caso Es Este Que Acumula Hemorragias Tiene Sentido Para Destreza Las Garrras Porque Justamente Atacas Rápido Producís La Hemorragia Enseguida Pero Pero Este No me Parece Mal Lo Tendría Que Probar De Momento Lo Que Me Está Pareciendo Buenísima Es Esta Espada Me Parece Brutal Esta Espada Como Muy Versátil Por lo General Las Espadas Rectas Suelen Ser Muy Buenas Pero En este Caso No es Una Espada Recta Es Un Es Padón Entonces Pero Es Muy Versátil Es Como Si fuera Una Claymore Está Muy Bien Bueno Y no Encuentro Una Entrada Posible A Una Cueva Por Acá Uff Es Que Por Ahí Hay Otro Lugar Bolido Y No Encuentro Una Gracia Cerca Está bien Que Para las Runas Que Vamos A perder Da Igual Está Todo Demasiado Tranquilo Allá Hay Algo Tengo Miedo Tengo Miedo Está Todo Muy Tranquilo No Me Quiero Perder Me Da Miedo Perderme Ahora Yo Estoy Yendo Por Acá O sea Que Si Voy Por Este Lado Quiero Tratar De Ser Prolijo Como Para Ir Descubriendo Toda La Zona Todos Los Secretos Y Tal O al Menos La Mayor A ver Ah Mirá Si 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 Acá Está El Acceso Bien 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 Es que Era Obvio Que Había Una Mierda Por Acá Y Está Abierta La Puerta Ya Catacumbas Al pie Del Acantilado Bien Tocamos La Gracia No Si La Voy A Hacer Ahora Si Me Parece Que Voy A Priorizar Investigar Un Poquito Más La Zona Esto Ya Hay Un Ascensor Con Lo Miedo Me Da Pero Bueno Ya Tenemos Esto Para Venir Más Adelante Total Nos Podemos Teletransportar Tenemos Acá Catacumbas Al pie Del Acantilado Bien Después Tenemos Las Ruinas Purificadas Es que Estamos Casi Que Por La Misma Zona De Ambulando De 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 Godric El Injertado No Claro Si es que Podríamos Incluso Seguir Viniendo Por Acá Y Llegar A Llegar Como A Esta Zona Del Puente Acá Atalaya De La Calzada Que es en donde estuvimos Bien Bueno, voy a salir porque Quiero ir a ver que hay acá Hola Sheka Garcés Bienvenida A ver Que buena que le queda la armadura Le queda la armadura Con la capucha Brutal, como queda Me encanta, además es bien Como bien de personaje Que va a fuerza y a fe Como un paladín ahí Que copado A ver Que hace El amor Que hace A ver Este peladito Mirá Uuuu Umbra piedra Lo que pasa es que es de nivel 2 Yo me parece que ya necesito Las de nivel 3 Pero por acá ya no se puede No Bueno Tenemos las catacumbas Perfecto Lo que vamos a hacer ahora es Nos vamos a regresar La puta Mirá donde estaba Este solete Bueno Muere Estaba ahí escondido Que hijo de puta Bueno Encontramos el acceso Si, bueno Anda a cagar Ah, es que está envenena encima Lo importante Tenemos el acceso A donde quería ir Que es encontrar La cueva Si, la dungeon esa Así que perfecto Como para no trabarnos ahí Vamos a continuar Y vamos a ir a El Teleport Que nos quedó pendiente Y el Teleport Estaba A ver Que me ubique A ver Acá está la gracia Bien Ahí está la gracia A ver A ver A ver Que me ubique A ver Allá tenemos Donde está el gigante Y Por acá Creo que era Era en una De las ruinas Estas De por acá Si no recuerdo mal Es en esa Exacto Ah, pensé Que era el enemigo Ruinas purificadas Examinar Sí Vamos a ver Que hay A ver Donde nos lleva Esto señores Estoy resinando Y pasé A acompañarte Un ratito Mientras Muchas gracias Mi amor Muchas gracias Hoy me hicieron Una raid Ahí Que se quedó Se quedó Gente Que grande Somos Muchas gracias Abasto 13 Por la raid Y a la gente Que se quedó Que grande Somos Por supuesto Bueno Si quieren seguirme Estamos transmitiendo Elden Ring Ahora mismo Prioridad máxima Elden Ring Pero Este Transmitimos Un poquito De todo Estábamos transmitiendo Bastante Halo Infinite También Le estábamos Dando duro Al multijugador ¿Qué es esto? Oh Ah, mirá Ah, mirá Esto, claro Es Ok, ok, ok Uf, esta zona Es enorme Claro Es que Si yo Por ejemplo Desde la calzada Norte De Liurna Si vos venís Derechito por acá Que es la zona Donde está el gigante Que igual se puede venir Por acá al costado Toda esta zona Es inmensa Es inmensa Esta zona Es inmensa Y todo lo que hemos Explorado Así todo Es enorme Pero bueno Si venimos por acá Calzada de Liurna Ahí están las ruinas purificadas Derechito por acá Sería Zona del gigante Pasamos por acá abajo ¿No? Pasamos este bosque Claro Lo que pasa es que No podríamos avanzar Porque acá está Está roto el puente Y la forma De acceder A esta otra parte Claro Es a través del teleport Bien 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 Claro Estas son las puertas De la academia Básicamente Que ahí está el sello Que no te deja pasar Exacto Gracias descubierta Claro Esto Esto Son las puertas De la academia Mirá Un regalito A ver Mapa Mapa del lugar de encuentro Has encontrado un mapa sencillo Consultalo desde tu inventario Ojo Este es otra cosa No es un mapa común A ver Claro Y a ver La gracia Nos marca Es que ya estamos acá A ver Es que es acá Imagino que Será yendo por acá El acceso O será ya Acá dentro Debe ser acá dentro Bueno No sé Tengo muchas dudas La verdad Porque Las gracias Estas Nos marcan Hacia acá Que está bien Es donde estamos ahora Pero esta nos marca Puerta azul Puerta sur De Raya Lucaria No es que es acá Esta es la academia Esta es la academia Bueno A ver el mapa ese Que juegazo Boludo O sea La verdad Esto es impresionante Este juego Es un vicio A ver Mapa Es este Mapa del lugar de encuentro A ver Mapa senc- Ah Mirá Mapa sencillo Encontrado en un cadáver Parece indicar Un lugar de encuentro Seguro que El hombre que lo llevaba Encima Ansiaba una llave De piedra Refulgente La única forma De acceder a la academia Pero mirá Como te lo ponen Boludo Es una isla Pero mirá Como te lo ponen O sea Yo tengo que adivinar A ver Vamos a ver el mapa Voy a tratar de recordar Bueno Es que claro Es que ahora no se ve Una poronga Vamos a marcar acá Acá está el mapa De la zona esta Así que lo vamos a marcar El número 3 Gomita Piripipi Qué grande somos Cómo le va Señor Gomita Piripipi Bienvenido Qué grande Boludo Cómo estás Gomita Estoy descubriendo Unas zonas Que Es para cagarse Vos cuando las descubras Te aseguro Que te vas A poder cagar Bueno Qué grande Vaco Malo Gracias por el conjurito Gracias Vaquito Gracias por ese conjuro Señor A ver Acá se puede invocar Oh Pará 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 Porque acá Ok Porque Vamos a ver Total tenemos la gracia Ahí cerca Acá Yo puedo Agarrar por atrás A esta gente Los puedo sorprender Claro No sé por qué No lo hice El backstab Pero bueno No importa Cuidado con estos Que tiran Tiran miarditas Mágicas Pero yo también Tengo mis trucos Ah Me encanta Cuidado Eso Ese es el problema Este es como que dijo Se murió mi colega Enfrente mío Guardaré mi espada Y mire por ahí Bueno A ver este Ok ok Eso me gustó Me gustó eso Pero Vamos a investigar Por acá Qué buena está La armadura Estoy re contento De que me hayan Dropeado esa armadura O sea Es una armadura Común y corriente Pero Le queda re bien Al personaje A ver si podemos Sorprender a ese Mientras tomo aguita Eso Gomi Gracias por ese En fuego Gracias Gomi En fuego Muchas gracias Gomi O sea Es sencillo Pero digamos Para qué voy a estar Gastando Frascos de vida Ese tipo de cosas Si lo puedo matar Fácil Por la espalda Así Por ejemplo Y ya está Escudo de madera Bueno Una mierda A ver A ver Vamos a tratar De ubicarnos Esa flor No me gusta nada Porque esa flor Estoy seguro Que lanza Alguna mierda De ataque mágico Y hay más Por todos lados A ver Se une el mapa Si Según el mapa Viendo estas ruinas Tiene que ser ahí Para mí Tiene que ser ahí Donde El punto de encuentro Tiene que ser ese Que está ahí O sea Donde está mi cabeza O allá Podría ser también A ver Veamos el mapa Esta es la academia Si O sea Ahí Nosotros estamos Como a la A la derecha De la academia A ver Entonces vamos a ver El mapa A ver si estoy bien En lo que yo creo Esa es la Sí Sí Tranquilamente Podría ser Porque nosotros Estamos a la derechita A la derecha De la academia Aunque no sé Porque O sea En la zona baja Me marca Ruinas Y donde Donde me marca El punto de encuentro Es como una Es como una Isla Pequeña Podría ser allá también Eso podría ser Esa isla Pequeña Tal vez Creo que sí Tiene sentido De hecho Porque estas son Las ruinas Digamos Sería la zona Baja Si esto Que se ve acá Son las ruinas Y es la zona Baja Entonces Tiene que ser allá arriba ¿Cómo llegamos ahí? Eso es otro Cantar Esa mierda Esa mierda Que te lanza Ese sorete O sea Si vas de frente Te lanza el sorete Te lo clava Hasta el fondo Estoy seguro Bueno Vamos a matar A los otros Que están ahí Con sus mierdas Ahora tengo inteligencia Que grande Gomi Y mirá Y mirá Como Como molo Mirá Como molo A ver Estaría bueno Poder usar La La valla Esta vez Voy por acá Un poquito A ver Si no me pierdo Ninguna Ah Es que claro Esto está hecho Para que Para que te lo hagas En sigilo Si no querés Matarlos Está muy bien Está bueno Está bueno Que te des Las alternativas A ver Pero es que Por ejemplo De este lado Es que Los cálculos Que estoy haciendo Son una mierda Porque claro Que de este lado Hay ruinas También De este lado De hecho De este lado Está lleno De ruinas Con lo cual Si Con lo cual Esto sería La zona de ruinas Me da la sensación Porque está A ver Suponiendo Suponiendo Que sea La zona de ruinas Vamos a ver Vamos a ver Por ejemplo O sea La zona de ruinas Estaría Debajo Según lo que Marca acá El mapa Yo ahora estoy Mirando Hacia la zona De ruinas Con lo cual Si estoy mirando Hacia la zona De ruinas Le estoy dando La espalda A la academia Así que Tendría que ir Hacia la derecha Y me parece Que es donde Vimos Si Me parece Que si ¿Vos? ¿Qué de acá? Lucierna Bueno A ver Que no quiero Que me vea Porque capaz Le avisa A los enemigos Viste Alguna mierda Rara Igual si no Me ve acá Está bastante Ciego El bicho Este Pero bueno O sea Muy escondido Que digamos No estoy Pero bueno Ay ¿Hasta dónde Vas a llegar Vilcer? Date la vuelta Date la vuelta Hasta acá Hasta acá Tenés que llegar Nada más No me hagas Gastar Bien Gracias 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 Vaya tela Telita Boludo No Es este Es una armadura Como la que usan Estos soldados Solo que queda Muy molona Porque yo tengo La capuchita Esta roja Y es como que La capucha roja La parte de atrás Es como que Le cae la tela Por atrás Y queda muy Y queda muy Molona Telita Telita marinera Bueno Bueno A ver Uff Buah Esta zona Pfff Sigue Esto sin duda Que es A ver ¿Para qué marqué Allá? Hay algo Marcado Ahí Ah Si Lo que tengo Marcado acá Es el mapa Ok O sea que Igual tenemos que ir A esa zona A buscar el mapa No nos queda Mucha opción Y acá Bien Tenemos esta zona Con Con ser Ah es un efecto Gráfico Me cae todo Dije que Viene un Viene un redragón Y no Bien ok O sea que Tenemos que bajar Por ahí chicos Porque necesitamos El mapa De la zona Sin mapa Vamos a estar Especulando Hacia donde Hay que ir Así que Bueno lo bueno Es que morí Una vez sola En todo el directo De momento De momento Venimos bien Esa vez sola Con el gigante Ese pero Nada más Bueno a ver acá Cómo lo resolvemos Estaría bueno Poder usar esto Y hacerlos mierda A todos Pero bueno No se puede A ver acá Si hay algún regalito No 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 hay regalitos No hay nadie Escondido No Lo que no sé Es por qué no le hace Backstab acá Entiendo Bueno es que ahí Ni siquiera le dio Pero bueno Ah 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 que esto Tiene vida Que esto Tiene vida Ah pero se le puede Pegar al de atrás Ok Ok No que me mata No que me mata Que estás haciendo Mierda A la academia Mirá No Mirá Está loco Mirá 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 A ver si le puedo dar No 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 Mierda Boludo No 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 Nos vamos Nos vamos Un golpe y nos vamos Que tiene un montón de vida El hijo de puta Está re No sé No sé Tiene una armadura Tremenda Sos un retemplario Si viste Me gustó por eso Boludo Se parece más A una armadura Del Lords of the Fallen Que una Pero bueno Está buena A ver Mirá Donde se quedó Que hijo de puta Lo que puedo hacer Es ir por el otro lado A ver si se da vuelta Que tiene mucha vida El que maneja Boludo No sé por qué Tiene tanta vida Y gira muy rápido Ese es el problema Gira demasiado rápido Boludo Porque si pudiera A ver ahí Tomá Ahí está Bien 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 Mira Piedra de Forja 3 Flor de Fuego Y Mariposa de Llama Bien 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 Igual no lo maté De un Backstab El tipo tiene Toda la vida Del mundo Ahí ¿Y ahora qué pasó? ¿Cómo? Me dio la sensación De como que cambió El clima No sé Como que De repente Había más bruma Pero me parece que no Es como que se hizo de día Igual tenía sentido Que rompiera las barricadas Hubiera sido muy Muy raro Que semejante cosa No No pueda romper Las barricadas Era como que Era una mierda Era un re tanque De guerra Viste Que tenía Unas re limitaciones Para mí Es allá arriba El famoso Punto de encuentro Es allá arriba Bien Bien Y acá ¿Qué queda? A ver No le puedo hacer Backstab A esta Bueno Le hago Backstab A este Tampoco se puede Ah No me da A ver Sí Fue como No 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 Piedra de forja Bien Acá están dando Muchas piedras de forja Creo Creo que estos soldados Dropean piedras de forja Porque ya van Dos Que me están dando Así que puede ser Que tengan ese drop No me extrañaría Que sea una zonita Acá de Como de farmeo De piedras Esta zona es Realmente Enorme Tiene un mono Atrás Buen punto Spoiler Necesario Es que no lo ves Al tipo Yo de pedo Me di cuenta Que lo tenía Uy Estoy escuchando Un escarabajo Pelotero Sí 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 Estoy escuchando Pero no lo veo Bueno Ah Me parece que está Puede ser que esté abajo ¿Y eso? Sí No lo veo Al escarabajo Puede ser que esté En la zona baja A ver Ahora voy a ver Qué es ese ser Pero vamos a investigar Un poquito más Sí Ya no Ah Esta madre Justo me vio El del espadón Uy Que tira mierdas Yo también tiro mierdas Uy Me mataba De pedo Ahí me la jugué un poco Me mataba Si me daba Con el espadón Me mataba Acá arriba No hay nada Pareciera que no Bueno A ver Igual por más que veas Wambi No te vas a acordar Una mierda Cuando juegues Vos Es una zona Que tiene Puff Demasiadas cosas Bolón Ah Pero puede que esté En los techos El bichito También Va No sé Eso será Un NPC O será Un enemigo Es que no quiero No quiero morir Ahora que me hice Toda la zona Bolón Quiero Quiero ver el mapa Si lo escucho Por acá Re cerquita Pero no Me parece que no Está en la zona baja Por eso es que no lo No lo detecto A ese ser A ver El castillo Lo vi en directo Y cuando entré Yo no conocía nada Si no Bolón Es que son zonas De muchas cosas A ver A ver si puedo ver Quien es este ser Ah Es una vieja A ver Es de estas Que sí Sí Es la misma Me parece O a no ser Que tenga Familiar Pero Pero Sí Es que tenemos Que ir ahí Donde está La luz Pero mirá Lo que es esto Boludo O sea Y hay que ir Allá arriba Bueno Puedo leerlos La gracia de Miquela Puede ser tuya Muerte 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 El que todo lo oye Ha masacrado Pero hay Ha sido en vano Pero lo único que tienes que hacer es robarlo de la gran tinaja Pobre 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 idiota Robarlo de la gran tinaja Bueno Bueno No sé No sé Qué mierda Es eso Repite lo mismo La gracia de Miquela puede ser tuya Muerte 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 El que todo lo oye Ha masacrado Pero hay Ha sido en vano Pero lo único que tienes que hacer es robarlo de la gran tinaja Pobre Pobre idiota Ok Gracias Ah mirá Ahí para mejorar las curaciones Bueno Entonces Asentamiento frente a la academia Esto no tiene pinta de ser un lugar muy agradable Mirá Esos son seres O no Tal vez por el reflejo aparecieran A ver A ver Viejas Acá hay para mejorar las curas Semilla dorada Me quería venir a buscar eso Para no olvidarme Y ahora lo que quiero hacer Es ir al punto 3 Rápido Lo más rápido que pueda Para ver el mapa Y evitar Zonas abiertas Porque no quiero Ningún dragón Ninguna cosa rara Por el momento Quiero Descubrir la zona Sin problemas Está lleno Está lleno de los bichos esos Con garrote A ver Bien Allá está el mapa Tal vez no son difíciles Pero es como que ahora quiero Explorar ¿Sí? Como conocer bien la zona Ver dónde estoy Buscar regalitos Ese es mi plan Ahora mismo Turismo rural Digamos Tengo 3.000 runas O sea Si las pierdo Tampoco es que me duelan tanto Por ejemplo Allá hay una cabaña Algo que Algún NPC Algo va a haber ahí Ahí hay unos seres Que acá encima Estos bichos Ah Ya sé Sí Sí Estas tortugas ninjas Ya las he visto en un video Así en uno de esos videos Que hacen de reviews Y cosas Ya vi Esas tortugas Las he visto Las he visto Pero no sé lo que hacen Ah Mirá Mirá Una gracia O sea que acá estamos a salvo Bien 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 Genial Me encanta Aguante Aguante Audicionar Un fire Te mira Dice Es la vieja de los dedos Te mira la manita Qué lugar tenebroso Sabés que no sé Para qué sirve esto Boludo No sé si vos Lo habrás descubierto Pero Esto Uva de Javriri Globo Ocular Amarillento Y enfermizo No sé qué mierda Por fuera está reseco Y su interior es blando Como una gran uva Demasiado madura Dáselo a la doncella ciega No sé quién es la doncella ciega Para guiarla hasta la luz distante No sé quién es Boludo La doncella ciega Acá está el mapa Liurna Norte Bien Bien Y me quedo re tranquilo Porque tenemos ya La gracia En esta zona Es como que en realidad Es una zona Que en realidad Está como inundada Porque son todos tejados O sea no No pareciera que fueran ruinas Sino como que Como que No sé Uy Como si se hubiera Sí Es como que Quedó más arriba La La academia O la construyeron De forma más elevada Y esto es como que Se inundó Y quedó así Hecho concha Me da la sensación Por eso es el asentamiento Es como que acá vivían Vivía la gente Digamos La gente Pobre O la gente Del Del ¿Cómo no es? Del Del vulgo Sí Porque Todos estos 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 Tortugas Ninjas Son gente Son gente Que Para mí Que está Deformada Por experimentos Que habrán hecho En academia Me las juego Porque Tienen forma Humanoide Ay Pero son como Tortuguitas Remolonas Y no pegan Nada Sí Para mí Que Que son Productos De experimentos De la De la Academia Estoy seguro Más Habiendo jugado Bloodborne Ya Ya me la Veo Venir Que en esta Zona En esta Academia De hechicería Estos Supuestos Académicos No son Tan Buenas Personas A ver Creo que acá Estamos en una Zona Tranquila Así que Vamos a ver El mapa No Que boludo No me hace falta Entrar ahí Liurna Norte Asentamiento Frente a la Academia Donde estamos Ahora Y me marca Efectivamente Me marca Acá O sea Que Esto Ya es La Academia Y acá Tendríamos Acceso A la Zona De la Capital Digamos O sea Que la Academia Propiamente Dicha Es esta Esta es La Dungeon Digamos Lo que Tenemos que Hacer Es romper El Sello Y ojo Porque acá Esta Parte Se tiene Que Descubrir También Pero Bueno Vayamos Por Partes Si Si este Es el Asentamiento Ok La zona De punto De encuentro Es esta Entonces Es acá Calculo Porque esta Es Es la La única Isla Grande Que se ve De hecho Yo no sé Si no se puede Acceder Por acá También O sea Porque Esta parte También Pertenecería A Liurna En tal caso Acá Hay un Camino Y acá Hay un Camino Que se Difurca No se Llega A ver Porque Se Se Ve borroso Pero acá Habría Otra sección Del mapa Inclusive Que debe Ser Parte De Liurna También O sea Que esta Zona Es enorme Pero Por ejemplo Por la Forma De Lapidera A mi Me parece Que es Acá Mi Pregunta Es Cómo Subir Hasta Ahí A ver Vamos a Corroborarlo Esta Sería Academia Y Estaría Al sur De la Academia Al menos Viéndolo Desde Este Mapa Y Al Sudeste Están Los Estarían Las ruinas Que digamos Que es El asentamiento Aunque Acá También Podría Ser Al norte Porque Acá Hay Otra Acá Hay Otra Isla Aunque Es Demasiado Grande A ver Entonces Vamos Vamos A ver El Mapa Si Acá Que es Una Mierda Este Mapa Si te Permitiera Verlo Un poco Más Grande Pero Es Una Poronga Aprete Sin Querer Es Que Si Porque Este Mapa Te Lo Muestra Diferente A Como Nosotros Estaríamos Viendo O sea A nuestra Perspectiva Porque En este Mapa Te estaría Mostrando El asentamiento Al sur De la Academia Y al oeste Te muestra El Digamos La La isla Donde tenemos Que ir Y muestra Seis puntos Dentro De la isla Y Viéndolo Desde Nuestro Mapa Creo Que Si Es Al sur O sea Para Nosotros Es al sur Acá te lo Marca Al oeste Es ahí Estoy Casi Segura Si Si Es o acá O acá Lo que pasa Que acá Esto no tiene sentido Porque son como Muchas Pequeñas Islitas Es esta Para mi Vamos a Marcarla Número 3 Tampoco Sé una Referencia Al dar Sus 3 No No sé No sé No tengo Ni idea Deberías Probar Dárselo A Melina A ella Le falta Un ojo Si Pero Melina No me Aparece Nunca Para hablar Últimamente Es el tema Es que Es que Por eso Le falta Un ojo Pero no es ciega Eso me llama La atención Yo creí Que era Se le daba A esas viejitas Porque esas viejitas Si son ciegas A ver Número 3 Es allá Acá Hay otra Gracia O es la Misma Que No Es la Misma Bueno Yo no estoy Seguro Pero acá Acá Tiene que haber Un dragón Alguna Cosa Rara Porque Es un Lugar Demasiado Amplio Eso me da Mucha lástima Matarlos Boludo Como que Los dejo Porque me dan Demasiada Demasiada Lástima A ver A no ser Que aparezca Uno que sea Un hijo de puta Pero De momento A ver El punto 3 Aunque Debería La doncella Falluta Se borra Cuando la necesitas Pensé que me ibas A decir el nombre De la doncella De verdad Cuando leí Uh Dije Ah Se acordó A quien Podría ser También puede ser Allá arriba Pero Bueno A ver Estoy rincha Pelotas Leyendo esto Pero es que No quiero Cagarla Si Me daría Mucha Mucha Bronca Estoy jugando Bien No hemos Muerto Mapa sencillo Parece indicable Seguro que El hombre Que lo llevaba Encima Ansiaba Una llave De pie Refulgente La única Forma De acceder A la academia Si Pero no Me dice Nada más A ver Eso ya lo Agarré Vamos a ver Si yo lo Agarré O es otro No este Si ya lo Agarré Si Y acá Tiene que haber Algo Tiene que haber Un NPC Dudo Que esta zona Esté tan vacía O sea Tiene que haber Algo Tiene que haber Cosas acá Ah Mirá Como morfa Mirá Como morfa Ese Sanguango Hay un regalito Ahí Che Y escucho Un escarabajo Pelotero De mierda Esta es la zona Del puente Mirá Donde está Bueno Tengo el arco Para bajarlo Pero me parece Que si le pego Se cae Tendría que matar Primero a estos Que bicho Que bicho Más pesado ¿Por qué Aguantan Tanto No 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 Uff Voy a esperar Que me coge El veneno ¿Cómo me subió El veneno? Terrible Que están muy Acumulados Los hijos de puta Ahí ¿Los escarabajos Solo restauran Los frascos O te dan algo? No sé Porque nunca Los maté Así que Si te digo Te miento No Nunca perdí tiempo Matándolos Bueno En ese sentido Más que nada Por la Por la experiencia Del Dark Souls 3 Que tampoco te daba Nada interesante Ahí Se queda Nada Ahora Bien Y viene el Sanguango este Nada Se va Es que no No quiero Perder recursos Matando a este Bicho Que no No tiene sentido Bueno Y ahora Hay que bajarlo Con el arco Así que Porque no Me deja Marcarlo Tampoco Y nos Equipamos ¿Qué es esto? Santa Trina Provoca Acumulación De sueño Guau Esto es nuevo Vamos a equiparnos Ahí con una Mágica Seguramente Le va a hacer Más daño No No Me lo equipé En la mano Equivocada Me lo tengo Equipar Acá Al arco Ahí No Espera Y ahora ¿Cómo era Para apuntar? Ahí Ahí está Claro El problema El problema Sería Que si le doy Y se cae Necesito algo Con lo que Pegarle Entonces Vamos a Ponernos esto Acá Carga Pesada Pero bueno No importa No Dale No Vale Ceniza De guerra Carga Hacia adelante Bueno Y nos sacamos También las flechas Ahí está Listo Bueno La verdad Me hubiera gustado Más alguna piedra De mejora Pero bueno Ya está Piedra Bueno Ahí está Tú lo pides Tú lo tienes Piedra de forja Bien Vamos a recuperar Maná Por las dudas Los escarabajos Solo restauran Los Ah Los escarabajos Peloteros No Te dan cosas Boludo Algunos escarabajos Te dan A mí me han dado Umbra piedras De hecho Alguno que otro Depende Son como Los Lagartos De Dark Souls De siempre Lo que pasa Que Estos Agregaron Esa posibilidad De que además Te pueden recuperar Los Los Estus Pero Te dan cosas A mí lo más grosso Que me dieron Fue una Hombra piedra Pero Y bueno También piedras De forja Bueno Ahora que Me dieron La La ceniza De guerra Ah Mirá Uy Pero hay un Un cuerpo Amorfo Ahí ¿Qué es eso? Este es el punto De encuentro No me jodas ¿Esta mierda es? Creo que sí Ay Mirá Ay Ay Pobrecito Pobrecito Y lo cae a espadazo Pero Es como que Estaba re Tortuga ninja Qué buena Que es la espada Esta espada En particular Es muy buena Me va a costar Mucho Esto envenena No Si 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 Es que no podía ser Tan fácil Cuidado Hijo de puta No 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 Tengo Equipado Ahí No le hago nada De daño Bueno Puedo Revivir Acá ¿Quién eres ¿Quién eres Vilcer? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me hace mucho daño Me hace mucho daño Lo mato Lo mato Bueno Las piromancias Están muy bien Y no tengo mejorado El talismán Con el que lanzo Las piromancias No está mejorado O sea Porque lo tengo en Además es el talismán Básico Y lo tengo a más Dos Pasa que no lo quería Mejorar mucho Porque quiero usar Este talismán Que es el sello Del exterminador De dioses Con un puntito Más de fe Ya me lo puedo equipar Entonces quiero usar Este porque Este potencia Los hechizos De exterminador De dioses Que son los que Estoy usando yo ahora Bueno El punto de encuentro Este Bueno No es lo que esperaba Manual de guerrero nómada Así que El punto de encuentro Que marcamos No es Iglesia de la rosa No No es acá Bueno A ver pará Vamos a investigar Un poco más Pero Yo creí que Ese ser Que apareció Estaba defendiendo Acá la iglesia Justamente Para que no Para que no Consiguiera La La piedra Refulgente Pero Y si es Allá arriba Se entra Por ahí Pasa que Esto apunta Acá Y esta zona Yo no la veo No veo Lo que hay Y también Puede ser Acá Ahora Ahora ya Me cambia Todo A ver Sigamos Brote de cristal Esto es para Craftear cosas A ver No O sea que Lo único que había Acá Era El manual O sea Lo único que había Acá Era el manual Allá Hay un escarabajo Pelotero Y a ver El manual Que nos da Siempre me pierdo Donde aparecen Los manuales No deberían Aparecer acá No me olvido Donde aparecen Acá El 12 Amplía el catálogo Para crear objetos Frasco de sangre Maldita Vamos a ver A ver Qué es todo esto Bolo de contención Reducen las hemorragias Inminentes Tengo Tengo bastantes Cosas Para crear bastantes Ítems Hígado resecado Antiechizos Esto me parece Muy bueno Aumenta temporalmente La negación De daños mágicos Lo mismo Pero de fuego Aumenta la robustez Aumenta la robustez Esto es Como una bomba Para lanzar Hacia atrás Frasco Albináurico Consume Punto de concentración Se lanza Para evitar la curación Con viales De lágrimas Ah mira Frasco de sangre Maldita Se lanza Para rociar Al enemigo Con sangre Maldita Se encuentra Cazando Bestias carnívoras Y bueno La rosa esta Rociar al enemigo Con sangre Maldita Objeto Que puede crearse Y bla bla Está decorado Con el blason Del señor De la sangre Lánzalo Contra los enemigos Para rociarlo Con sangre Maldita Y hacer que Los espíritus Invocados Los asalten Con un rabioso Fervor Ok Dardo de cristal Consume Mana Y Inflige Daño mágico Se decía Que un artesano Golem Utilizaba Una herramienta De cristal Similar Ah Si ya se Quien es Ese artesano Golem Piedra Refulgente Del cuco Fragmento De piedra Refulgente Rota Imbuido De poder Mágico Un pseudo Hechizo Usado Por los caballeros Del cuco Que sería Como caballeros De la gallina O del gallo Objeto Que puede crearse Si más que De la gallina Creo que es Del gallo Al lanzarlo En línea Recta Consume Puntos De concentración Y genera Un rayo Mágico En el punto De impacto Ah mira Si se pone Este algodón Debajo Del pie Se obtiene Una reducción Temporal Del daño Al caer Y del ruido Si vas a ser Defrente al peligro Al menos Pisa con cuidado Bien Bueno Podría crear Flechas Acá también No muchas Bueno De estas Un poquito más Bueno Pero Estoy levemente Decepcionado Porque creí Que Estaba muy seguro Que era esta La zona De que Y ahora Me cago Porque puede ser Acá O sea Es una isla Pequeña Tampoco puede ser Muchos lugares Más Voy a ver El mapa A ver Este Acá Es que es una Claro Es una isla Que tiene Como dos patitas Que se le ven A ver Podría ser esta Como que las patitas Sean esto Porque está claro Las patitas No se le ven Bueno Las patitas No Y acá No sé Que hay Es el problema Este Esta No No la veo No lo veo Claro Pero si Tienen Las patitas Voy a marcar Ahí Y A ver Si se puede Acceder No me gusta Nada Que se haya hecho Anoche Mirá Hoja De mofuego ¿Y esto? ¿Ves que los peloteros Dan cosas? Y esto Tiene pinta Hechizos No ¿Y dónde aparece? A ver Estas son las invocaciones No Acá tampoco Estos son Materiales De refuerzo No Y acá tampoco ¿Y dónde aparece esto? Hechizos Encantamiento Ah Acá está Encantamiento Mirá Y es de fe Bien Y pide 12 de fe Nada más Encanta El arma A la mano derecha Con Hemofuego Me encanta Me encanta esto Porque quiero ser Un Clérigo oscuro Qué copado ¿Y qué hará esto? A ver Un encantamiento Del juramento De sangre Concedido por El señor De la sangre Envuelve El arma De la mano derecha Con Hemofuego Este encantamiento Se puede lanzar Mientras estás en movimiento Tras infligir daño El hemofuego Sigue acumulando Hemorragia Durante un breve Periodo de tiempo Está bueno Está bueno Está bueno Se podría Se podría combinar Con un arma Con hemorragia Y Fuf Estaría bien Estaría muy bien Che Gracias a todos Los que están ahí De verdad Bueno A ver Marqué El 3 4600 runas Barrio de los templos Acá se puede invocar Cuidado Cuidado ¿Por qué causa Motivo Razón O circunstancia Se puede Porque ahí hay un jefe Seguro Demasiados regalitos Sigamos Vamos a ver Sí Mirá Y acá hay una estatua Para revivir Ah Ya veo Por qué se puede invocar ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Cuidado Cuidado Oh Que no pegan mucho Pero si son Unos cuantos Mirá 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 Ah Cuidado Con las plantas Que también Andan por ahí Brote De cristal No sé qué Ahora lo voy a leer Vamos a curarnos Que les podría tirar Hemorragia Piromancias Pero bueno Ojo Ojo Que estos aguantan Un poquito más No son tan Tan fáciles Guau No, no, no Que me matan Cuidado 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 Ah En serio No, 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 no No ¿Qué es esa mierda, boludo? No, que si eso Eso me pega Me hace mierda Que boludo Que fui al despertar A la planta esa Mirá Destral Cortesa Helada El destral Me parece que es de destreza Es un arma de destreza A ver Vamos a hacerlo Prolijamente Si lo puedo agarrar Por la espalda Aunque me va a ver La planta Pero bueno Esto es como muy Muy Sekiro Lo que acabo de hacer Como me voy a la mierda Después le vengo Le vengo en sigilo Viste Este Tengo miedo De la planta Grande Porque Ese ataque Ese ataque Que tiene Es una mierda Este está muerto Bien Bien Ok No está mal No está mal El tema El tema Ahora sería Como que De recursos Lágrima Uff Tengo unos Uno y uno Nada más Lo que me preocupa Ahora Es la planta Esa grande Porque incluso Yendo con el caballo Me puede hacer Cagar Estoy seguro A ver A ver A ver A ver Cómo lo hacemos Esto No sé si ahí adentro Habrá algo Vamos a ver Dónde está la planta Parece que no me ve Desde acá Ah Para ver No, no No se puede acceder No, no O sea Yo decía Bueno Capaz se puede ir Con el caballo Saltando Pero No, no No hay acceso El punto que marqué Está allá Bastante lejos Todavía Hola mi amor Todos los enemigos Con pancita Tienen unos movimientos Reacrobáticos Como el gordo Del castillo Los enemigos Con pancita Es que son re lindos Porque le ves la pancita Y te Son muy tiernitos Pero A ver A mí me da lástima Matarlos a veces Ah, mira Eso que está ahí ¿Es una gracia? Acá no hay nada A ver Decime que sí Sí, sí Toca la gracia Qué mierda Eso, boludo Bueno, 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 bueno De pedo De pedo Encontré la gracia Dije Me volvió el alma Al cuerpo ¿Cuánto tenemos De runa? Cinco mil Y a ver Esta zona Barrio de los templos Y yo quiero ir acá Pero es que Si sigo por acá Hay más mierda ¿Dónde estará Ese maldito Punto de encuentro? La otra La otra Que me queda Es esta parte De acá Al menos Al menos De lo que Tengo descubierto Evidentemente No es suficiente El mapa El mapa Que descubrí No es suficiente Para Para que se vea Barrio de los templos Barrio de los asentamientos Claro, pero es que El barrio de los templos No es ruinas No son ruinas Ese es el tema Allá están Los pulpos Esos de tierra Ahí hay cosas Que flotan Vamos a hacer Algo fácil Vamos a descansar Vamos a descansar Acá Y Para recuperar Las cosas Los estus Memorizar hechizos Este lo tengo que tener Porque Uno a distancia Tengo que tener Pero Es que este Con daño sagrado Me Mete mucho Pero Este Me gustaría probarlo Y Para subir El nivel Necesito 9500 Para subir Al menos Un nivel Entonces Mil Creo que llego Si consumo No No son muy O sea Si no te pones A farmear No son muy Este No son de Darte muchas runas Los bichos que matas En general De hecho Incluso Las piedras Que te dan runas No dan Tanto Tampoco Por lo que estoy viendo Bueno Esta si 2400 Bueno Con esto Podría subir Un nivelito Así que Vamos a subir Uno Que no me da La chance Tampoco De hablar Con Melina Melisa O Melina No me acuerdo No Subir De nivel Y necesito Mente Así que Vamos Ahí con mente Y vamos a que pase El tiempo Hasta la mañana Porque explorar De día Es bastante Mejor Que Ahí Cambia mucho Ahí estamos Y las estadísticas Que se ven Ahí en realidad Son engañosas Porque como tengo El talismán Las estadísticas Reales son estas Entonces ahora Tendría 15 de mente Que igual Necesitaría Necesitaría más Al menos 20 Pero no tengo Que descuidar La fuerza De fe Ya tengo 26 Por el talismán Por los dos talismanes Que tengo Que eso está buenísimo O sea Me permite Ahora invertir Puntos en otra cosa Porque la fe Está alta Ah Soy un pelotudo Importante Soy un pelotudo Ay Me acabo de dar cuenta Recién Me faltaba Un punto de fe Para usar el talismán Del que Quería usar Ah Bueno No pasa nada Que boludo Que soy Y me tendría Tendría que haber invertido Pasa que Podría ponerme La otra armadura Pero la otra armadura No me protege nada O sea Prefiero seguir Con esta Fíjate que pelotudo Que soy Mirá Son escarabajos Peloteros Son escarabajos Peloteros Está lleno de escarabajos Peloteros Pero que es esto Mirá Y Ah Mirá Se caen solos Ah Pero no dan nada Bueno Capaz que algunos Sí Ah Ah Que ahí hay Hay algo Es un dragón Eso Mirá Ah Hijo de puta Vale En serio No le das No le das Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, ¿en serio no? ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡Ah, si me mata con un golpe el hijo de puta! ¡Pero pegale! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Esta... no se cuantas runas dan! Pero no, no creo que me alcance. Runa dorada de nivel 6... doch ¿he? No se... Bueno, a ver cuánto Por ver cuánto da 2000, una mierda Bueno Ahora sí Vamos a ponernos Este Sello de exterminador de dioses Me baja ligeramente Pero es que me Quiero probar porque me potencia Los hechizos de exterminador de dioses Quiero ver qué tanto Qué tanto conviene Entonces por ejemplo Lo que podemos hacer Es probarlos con uno de estos A ver cuánto daño le hacemos Entonces ¡Wow! Bueno, 600 y pico 600 y pico Con el exterminador de dioses Entonces ahora Vamos a probar Con este Entonces 600 y pico 650 aproximadamente Creo que se curó Sí Bueno, 500 Sí 650 contra 500 Sí se nota la diferencia Y este está sin mejorar Así que Yo creo que Mejorándolo Utilizando este tipo De encantamientos No estaría mal Bueno, a ver Esto que marqué Lo sacamos Porque ya estaría Hay mucho para explorar Igual acá Es que es tremendo Toda esta zona Por ejemplo Hay que descubrirla Pero al menos Lo que necesitamos Lo tenemos Para ingresar acá ¿Sí? Y todo Por ejemplo Todo esto Todo esto Está sin explorar Todo este Fragmento del mapa Está sin explorar Y después Hay que recordar Que acá No, acá Tengo las catacumbas O sea Que acá tengo O sea Hay una Una dungeon Para hacer Que encontramos Así que Pero insisto Toda esta parte Está Todo esto O sea Toda la parte derecha Está sin hacer Como toda esta Hasta acá Digamos Donde aparece Atalaya de la calzada De acá para arriba Todo sin hacer Y acá Bueno Hay que explorar bien Esta zona Pantanosa Que Que bueno Que hay cosas Por descubrir Y después Todo este caminito Por acá También está sin hacer O sea Hay que descubrirlo O sea Que esta zona Es Nada que ver A la zona inicial Que igual La zona inicial Es amplia Pero Es que hay demasiado Acá Es amplísima O sea En relación A la zona inicial Se la nota Bastante más extensa Pero bueno A ver Que quiero hacer Vamos a venir acá Vamos a ver El tema De Deber De invertir Un poco En Mejoras A ver Que tanto Podemos mejorar Las cositas Si A ver Porque por ejemplo A ver A ver Donde está El clérigo Acá Siempre me doy Toda la vuelta Y el tipo Está acá Nomás Bueno Por ejemplo Lo que yo Tengo pendiente De comprarle Es esto La hoja De llama negra Si Encanta tu Tu arma Derecha Con el poder De la llama negra El encantamiento De llama negra De los apóstoles Sacrodermos Envuelve el armamento De la mano derecha Con una llama negra Este encantamiento Se puede lanzar Sin retardo Después de realizar Otra acción La llama negra Es densa Después de infligir daño Sigue succionando Los puntos de salud De los enemigos Durante un breve Periodo de tiempo Por eso mismo Es que yo quería Subir mente Para poder tener Más espacios De ranuras Como para tener Una ranura más Al menos Porque de momento Tengo solamente dos Y tengo que estar cambiando Si voy subiendo mente Me permitiría No sé En qué momento Se desbloquea Una tercera Pero yo calculo Que en nivel 19-20 Ya se tendría Que desbloquear Porque por ejemplo Me interesaría Tener este Este hechizo Este encantamiento Y luego Este otro Para la zona Donde vamos a estar Encantamiento De los fieles De los dos dedos Aumenta la negación De daños mágicos Este me interesa Este encantamiento Se puede lanzar Mientras estás en movimiento Sigue el camino Que se te ha trazado Y harás enemigos Del resto Los monjes Los hechiceros Los caballeros Del dragón antiguo Y los descendientes Del oro Escúchame Los sin luz No son bien recibidos En las tierras intermedias Este me gusta Yo tengo ahora El de veneno Pero en esta zona No creo que me sea De mucha utilidad El de fuego Ahora creo que tampoco Pero este sí El tema es que Tendría que modificar Algunos de los que ya tengo Y no quiero Por eso Quiero una ranura más Este no nos dice nada La mina de acá No vuelve a aparecer Esta no nos vende Nada nuevo Ah A ver Esto El arco runico Concede la bendición De una gran runa Equipada Al utilizarla O sea Esto tengo que utilizarlo Para que me mejoren Las estadísticas Una esquirla Del círculo Del den fragmentado Concede la bendición De una gran runa Al utilizarla Aunque no tengas Equipada ninguna runa Aumentará ligeramente Los puntos De salud máximos Al utilizarla Claro Pero 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 ¿Dónde estaba? Acá Aumenta todos los atributos El tema es que Mis atributos No aumentaron Dice Una gran runa Del portador De esquirlas Godric Sus bendiciones Aumentan todos los atributos Pero no No pasó nada Esta gran runa Se conoce como El anillo de anclaje Y se encontraba En el centro Del círculo De Elden Los primeros semidioses Fueron el señor Del círculo Godfrey Y sus descendientes El linaje dorado Entonces Pero es que no No me aumentó Los atributos Y la tengo equipada O sea Los atributos Quedaron igual Entonces yo Lo que había leído Por ahí Es que decía Algo así Que podía potenciarse Usando los arcos Esos ¿No? Pero que Cuestan 4000 runas Esa es mi duda Porque me lo equipé Y no No cambiaron Los atributos Entonces No sé Cómo funciona Si las miradas Hablaran Ah claro Porque derroté A Claro A Godric Y tal vez Hay líneas nuevas De diálogo No puedo No puedo duplicar Las cenizas Porque no tengo Esta mierda Bueno Reforzar En este caso Me pide Piedra de forja Bueno Podría empezar Reforzando esto Por ejemplo Que ya me escalarían B Con fe Ah Y ahora me pide Piedra de forja Uno Que no tengo La concha La piedra de forja Chao amor Un abracito Igual ya estoy por terminar Gracias por quedarte Igual ya hago esto Y termino No tengo piedra de forja Uno Necesito tres más Tendría que haber un lugar En donde se puedan comprar Las piedras de forja Al menos la de nivel uno Pero bueno Y esta me pide Piedra de forja Tres Y si La voy a mejorar Es muy buena Esta espada Y ahora me pide Cuatro Pero si Es muy buena Es la que más Estoy usando Entonces Y tiene un buen Escalado Está bien Es cierto que yo La puse En pesado Entonces escala Con B En fuerza Pero está muy bien O sea Este arma Por ser un arma Que encontrás rápido Para fuerza Es muy versátil Y está Bastante bien A ver Por ejemplo Ah Esto No lo vi Claro Es de destreza Este arma Provoca congelación Y Lo otro que quería ver Esta Esta pide También Ah Pide Pide la forja Normal Pero claro Lo que pasa Es que esta La tendría que pasar A pesado Para poder usarla Y hacer valer La hemorragia Y esta Necesita Umbra piedra 3 No tengo ninguna Es que Reforzar armas Ah Es que Las armaduras No se pueden reforzar Recién me di cuenta Los escudos Si Pero las armaduras No Solo armas Y escudos Bueno Otra cosa Que podría mejorar Es Bueno Es que El arco Pero no tengo Piedras Piedras de nivel 1 Bueno Acá puedo hacer algo No Cenizas equipadas Cenizas Si no Pero es que no Bueno Ahí es para Abrazar a la señora Eh Acá no hay nadie Voy a ver si Algún NPC Cambió de lugar Uff Acá me pide 2 Me pide 2 Y tengo una sola Así que Bueno Podría comprarle una A la vieja Pero bueno No Ya que estoy Lo que voy a hacer Eh Le voy a comprar El arco Ese Runico A ver si Consumiendolo Me aumenta Las estadísticas No sé ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es? Tomá Pero esto se mueve ¿Qué volumen? ¿Qué volumen? Son los dos dedos Ufff Tremendo Acá es como que está en el trono Es como que está en el trono Pero no se sienta Es como una cosa Re bizarra No hay nada No hay nada por acá No A ver Transficción Wow ¿Y cómo se libera esto? ¿Será que encontrando a la señora dos veces? Encontrando a la señora dos veces Viene hacia acá Qué asco ¿Eres ese nuevo sin luz? Lo has hecho bien Soy Enya La lectora de dedos A esta vieja hay que darle los ojos Sí, 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 sí Interpreta las palabras de los dedos Emisarios de la voluntad mayor Mira, los dedos tiemblan para recibirte Portador de esquirlas ¿Mirá? Qué asco, bolón Deja que te inunde su sabiduría Gran círculo de Elden Origen de la Orden Dorada Pilar de todas las tierras Aquel que bendice a todo ser vivo Fuente de todo gozo Hasta que fue destruido La trágica corrupción de la Orden Ha cobrado su precio La vida ya se enruina en todo el reino Ha quedado hecha trizas Las maldiciones y la miseria Se extienden sin tregua Pero la voluntad mayor No ha abandonado el reino Ni la vida que habita en él Es por ello que los sin luz Son guiados por la gracia Y llamados a actuar Valiente sin luz Tu gran runa Es una bella esquirla Del círculo de Elden Busca otra de este tipo Para convertirte en el señor del círculo Y restaurar la orden dorada Que las palabras de los dedos te guíen Ah, mirá como se relaja Después de todas las palabritas se relajó Que asco A ver No, pero ya no Bien, bien A ver qué dice Parece que un recuerdo de oro Obra en tu poder Al perecer los semidioses Y hasta los más grandes campeones Son carcomidos por el árbol aureo Hasta convertirse en meros recuerdos Ah, bueno, claro Tenemos el recuerdo de Godric Poseen un gran valor Estos recuerdos siguen albergando el poder De sus antiguos dueños Y si deseas dominar ese mismo poder Pues... Te prestaré la fuerza de los dedos ¡Ja! Anda No rechaces mi oferta Los dedos nos ofrecen enseñanzas a todos Y tú, sin luz Has venido a por ellas ¿No es cierto? ¿Será la misma viejita que te lee los dedos? ¿O será otra? Es como que acá la veo mucho más... Como mucho más vivaracha, no sé A ver, acerca de las grandes runas Las grandes runas son la materia de los semidioses Los hijos de la diosa, la reina Amárica La que actúa como recipiente del círculo de Elden Corrompidos por la fuerza de sus runas Sus hijos combatieron Pero ninguno llegó al señor del círculo Y así fue como la gracia llegó a tu especie Los sin luz Claro Escucha Los dedos hablan Hace tiempo que la voluntad mayor renunció a los semidioses Sin luz No muestras compasión Acaba con ellos Quítales todo lo que tengan En efecto Pero recuerda una cosa Los semidioses son todos descendientes directos de la reina Amárica Godric el Injertado no era más que un pariente lejano El más enano de su prole Con una sangre divina dolorosamente diluida Mucho olore En esta viejita Claro Por eso los descendientes de la luz dorada Como que sería de la reina Amárica Que según lo que nos dice la intro del juego Como que desapareció Y quedaron los semidioses Como para Para comenzar a disputarse el poder de las tierras De las tierras intermedias Y ellos son los herederos de la luz dorada Digamos La plebe Por así decirlo O los sin luz Son justamente los que Los que no son considerados Descendientes de Directos del de la reina Amárica Entonces son los sin luz Pero Por algún extraño motivo Estos seres Bizarrísimos Estos dos dedos Bueno no Por algún extraño motivo no Es que en realidad sembraron el caos en las tierras Después de que desaparece la reina Amárica Entonces evidentemente Su voluntad superior No desea ya que estos Como que estos semidioses Sigan campando a sus anchas Y lo que quieren es restablecer el orden Tal cual se conocía Lo que voy a entender Al menos A ver si dice lo mismo Los hijos de la diosa La reina Amárica La que actúa como recipiente Del círculo del Corrompidos por la fuerza De sus runas Sus hijos combatieron Pero ninguno Llegó a Señor del círculo Y así fue como La gracia llegó a tu especie Los sin luz Ahí está Claro Hace tiempo que la voluntad mayor Renunció a los semidioses Sin luz No muestres compasión Acaba con ellos En efecto Pero recuerda una cosa Los semidioses son todos Descendientes de directos De la reina Amárica Godric No era más que un pariente lejano El más enano de su prole Con una sangre llena Descendiente Bien Ahí hice lo mismo Pero está bueno Recibir poder A ver Puedes extraer poderes A partir de recuerdos Cada recuerdo puede proporcionar un poder Una vez extraído el poder El recuerdo se pierde Libera el poder de su homónimo Gracias a la lectora de dedos Que en este caso Es Godric el injertado Y Poder recibido Hacha de Godric A ver Hacha de Godric Te ordeno que te arrodilles Gran hacha empuñado por Godric El injertado Esta hacha de guerra dorada Está adornada con la imagen De una bestia Que representa la fuerza de Godfrey Primer señor del círculo Y patriarca del linaje dorado Te ordeno que te arrodilles Soy señor de todo cuanto es dorado Claro eso es lo que dice Godric Habilidad Te ordeno que te arrodilles Golpea repetidamente el suelo Con el hacha de Godric Para liberar dos estremecedoras Ondas de choque Usa el arma una vez más Para liberar una tercera onda de choque Está bueno Pasa que pide demasiados atributos Sobre todo mucha destreza ¿Y esto? Dragón injertado Encarnación del poder Que aún quedaba en la cabeza De dragón injertada En el brazo izquierdo de Godric El brazo del portador Adoptará la forma de un pequeño dragón A la vez que le saldrán Afilados colmillos En el puño Esta arma no se puede empuñar A dos manos Sed testigos Devuelve un atisbo de vida A la cabeza de un dragón Y lánzala hacia las alturas Para que cubra de llamas La zona que tienes en frente Buenísimo ¿Y qué pide? Uy lo puedo usar esto Pide fuerza 20 Que tengo Destreza 14 Que tengo Y fe 16 Sí Y pesa 2 kilos Y 2 kilos Y 2 kilos Con 5 Wow Sí, sí, sí Es que prefiero Antes que el hacha Porque el hacha Es un arma Está bien La puedo poner pesada O todo lo que vos quieras Pero Como voy más en plan piromántico O sea Me parece bastante mejor esto Claro Ya recibió El poder del recuerdo Acerca a las grandes runas Ya me contó Márchate Que las palabras De los dedos Te guíen Bien Ahora Es que Una cosa Tengo Tengo la duda No Equipamiento No Inventario Con esto Dáselo a la doncella ciega Para guiarla No, es que Claro, esta no es la doncella ciega Bueno Tenemos el corazón de dragón Acá para ir a canjear De la comunión dragontina O sea Tenemos varias cosas Y a ver El dragón tendría que estar acá No lo que acabamos de canjear Sí Dragón injertado Me da carga media Se ve que no habría problema Wow A ver Mirá Claro Bueno Se ve re chiquitito ¿No? Como que se ve re tierno Pero Pero está bueno Habría que probar A ver el poder Que tal es Pero bueno Bueno Está muy bien Esto ya No le Iba a decir Le pego Pero no No se puede pegar En esta zona Bueno 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 Eh Tenemos Tenemos dos mil runas ¿Qué puedo hacer por ti? Tenemos Dos mil No Dos mil ochocientas Podríamos comprarle este Pero es que este Pide diecisiete de fe No No me No me convence De diecisiete de inteligencia Sigue siendo un misterio El tema de la De la runa No sé cómo A ver qué pide el dragón Para ser mejorado Ya que estamos Ah Claro Pide Umbra piedra Pide Pero tengo una sola Bueno Es que Igual aumenta bastante El daño Nada Vamos a usarlo Ah Mirá Y la puedo Seguir subiendo Y ahora me pide Un brapide De a tres Bueno Yo creo que esto Tiene que valer la pena Porque en definitiva Es un arma de jefe Entonces Bueno A ver Eh Quiero descansar acá Memorizar hechizos Estamos bien así Me parece de momento Mezclar médica milagrosa Bueno No tengo para mezclar Pero Grandes runas Es esto A mí esto es lo que me Aumenta todos los atributos Pero es que no me aumentó Ninguno Y la tengo equipada Entonces no sé Tengo que ver bien Cómo es este tema Tengo que investigar Cómo funciona Eh Viales Ahora vamos a ver Añadir carga Creo que no No O si Usar semillas doradas Ah es que No sé Necesitaré dos Seguramente No Tampoco tengo lágrimas A ver Asignar cargas Yo creo que así Estamos bien Cuatro Tres Me parece que estamos bien Bueno No Voy a hacer que pase el tiempo Voy a hacer que pase el tiempo A ver si La señora Me dice alguna otra cosa más Eh Hasta la mañana Y si no me dice nada Bueno No Por acá no Este Seguimos nuestra ruta Ah mira Se abrió acá Este sigue sin decir nada No A ver acá si está la hija No Te doy la bienvenida Claro Pero habrá recibido la bendición Soy Gideon Ofnir Como sin luz Que desea postrarse Ante el círculo de Elden Y convertirse en el señor del círculo Acumulo conocimientos Para ser Omnisciente Ahora perteneces a un selecto grupo de compañeros Como tal Te pido que seas constante Ahora irás a buscar más grandes runas ¿Verdad? Como aliado Déjame que comparta contigo cierta información Existen portadores de las esquirlas Los herederos de las grandes runas La mesa redonda Conoce la ubicación de cinco de ellos Incluido el que ya es derrotado Godric el injertado Señor de velo tormentoso El general Radan Que frenó a Malenia Y su putrefacción En las tierras salvajes de Caelid El pretor Ricard Señor de la mansión del volcán del monte Gelmir Morgoth el agraciado Monarca velado Y señor de Lindel Y Renala Reina de la luna llena Gobernante De la academia de Raya Lucaria Seguirás buscando grandes runas ¿No es así? Ah, mirá Y acá te cuenta Dice algo más No A ver, de Radan General Radan The famed red lion And scourge of the stars Is a ferocious warrior He fought Malenia And her lot To a standstill In the Caelid wilds To Limgrave's east And now Caelid Has been engulfed By the scarlet rod Even approaching The region Is no mean feat I've heard Survivors of Radan's army Are still in the wilds Staving off the rock With fire And if it's true I suspect Radan Is still there as well In Caelid Though I doubt He much resembles His former self anymore Que copado esto A ver, de Ricard He's the lord Of the volcano Manor On Mount Gelmir He is a ruthless justicia Who commands A company of inquisitors Reviled For his serpentine Deminor The volcano Mount Gelmir Lies in the west Of the altars Plateau The realm Of the herb Tree It was the stage Of the most Appalling Battle In the entirety Of the shattering Rijkaard Has committed The grave sin Of blasphemy Marking himself As an enemy Never to be forgiven Morgoth Morgoth The grace given As lord of Lendell The capital city It lies at the foot of the earth tree In the east of the altars Plateau But the two fingers forbid us From venturing there Until we've acquired enough great rooms To repair the Elden Ring Morgoth Morgoth It is the end of the end of the game It is the end of the game So you have to go When you have to kill all of them So that Morgoth What we are saying Is the end of the game The end of the game Is the end of the game Who governs the academy But Rinalda Is no demigod No is one of the envidieses The beloved Ravigan Leave her to become The second husband of Marika Taking the title Of king consort The great rune Dwells within the amber egg That was Ravigan's son of the Ah 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 Claro This is what the old man told us Let me tell you What do I say again The academy of Rhea Lendell In the north of Lendell Of the academy 50 in the interior Del huevo Que con tanto cariño Se aferra O sea Que puede Que no necesitemos Luchar contra ella Para obtener La gran runa Podríamos robarla Es lo que nos dijo La vieja Que teníamos que hacer Pero claro En ese momento No entendió Una mierda Y acerca de Nefeli No entendió Que has estado hablando De Nefeli Ella es mi hija La tomé en cuando Llegué la guidencia de la gracia Aunque soy un barbario Su hermosa credulidad Sucedió a mis propósitos Así que le puse Y le puse a su trabajo No esperes A emplearla ¿Debería que sus servicios Te beneficie? A pesar de sus looks Ella es más que capaz En la presa de la batalla Claro Claro Su hija Nefeli es su hija Entonces ahí Como que nos dice Que claro Que si necesitamos Su ayuda Que Que la utilicemos Bien Bien Buenísimo Porque Podemos volver En cualquier momento Para Para consultarle Sobre esas cosas Buenísimo Genial Este todavía No nos habla Uy Demasiadas cosas Ahora Ok Tenemos Dos mil cuatrocientas runas Y ahora No se bien En que gastarlas Así que Las voy a dejar así Entonces Que voy a hacer Ahora que hice Todo lo que tenía que hacer acá A ver Necesito pensar Que más Que más Que más Ya estaría O sea Nos vamos acá Y Ah pero Es que Claro El problema Es que quiero ver Que pasa con el NPC Que también nos pidió La llave A ver Para voy a ir a la iglesia Iglesia de Irit Acantilado Frente al humedal Si sería acá Vamos primero a la iglesia A ver si está el peladito Y Y le mostramos Que tenemos la llave ¿No? Porque él dijo Bueno Cuando termines De hacer todas tus cosas Si conseguís otra llave más Viste no sé qué Pero es que no sé Si habrá otra llave más Digo Tampoco investigamos Tanto la zona Puede ser Puede ser Que haya otra llave Pero me gustaría Seguir la La historia del pelado A ver qué pasa Bien A ver Y vamos a probar El poder Del dragón Este que tenemos A ver Uhhh Fuf Y no consume tanto Está bueno Lo que pasa es que Habría que verlo en combate Está bueno Yo creo que Fuf A ver El tema es que Se demora demasiado Está buenísimo Pero habría que Ver bien Cómo utilizarlo En el momento adecuado Porque Claro Tiene un tiempo De carga Yo creo que Sí se puede Porque hay momentos En los que los jefes No Es como que Se te quedan Un poquito ahí Mirando Yo creo que Sí se puede Pero bueno A ver No está Ah sí 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 Está acá A ver qué nos dice Ah ¿Ves? Darle la llave De pie Refulgente De la academia Claro Pero es que Tenemos una sola Tenemos una sola No se la podemos dar O Pará En realidad Si rompemos El sello No hace falta Darle la llave Porque esa es otra O sea Si rompemos El sello Él ya tendría Tendría La zona Liberada Como para Volver ¿No? Que quiero Buscar a ver Dónde está La llave Que debería Estar en Objetos clave Pero no está Acá está Llave de piedra Refulgente De la academia Llave para abrir Las dos puertas Selladas de la academia Activa la urdimbre Mágica contenida En los sellos Una llave de piedras Refulgentes Recordará siempre A su usuario Por lo que Una vez usada Por alguien Nadie más Podrá volverlo a hacer La academia La academia No es para Los indolentes Ok O sea que Efectivamente Se necesita Otra llave Porque claro Yo la puedo utilizar Pero No es que se rompe El sello O sea Se rompe el sello Para mí Solamente O sea Yo entro Y el sello Sigue estando Listo Bueno Ok Vamos Habría que explorar Un poco más A ver si Podemos encontrar A ver dónde está La otra llave Boludo Pero hay que explorar Una bocha Uff De a ver dónde Puta Está la otra llave Bueno Lo que quiero hacer Es Venirme acá Para canjear El otro hechizo De la iglesia Dragontina Que ya lo tenemos A disposición Y que de hecho También ya lo podríamos Utilizar Porque si no recuerdo mal Pide 24 Me parece Si Pide 24 De De fe Si no recuerdo mal Bueno Ahora lo vamos a ver Iglesia De la comunión Dragontina De hecho Acá No Pide 17 El último De todos Pide 24 Nada más Y pide 16 De arcano Me faltaría Uno más Pero Si Canaliza Al dragón Para que Descuartice A los enemigos Con sus garras Wow Estamos obteniendo Muchas mierdas Pero mierdas Buenas Me refiero A ver A ver Que tal eso Vamos a probarlo Memorizar hechizos A ver Consume 42 De 12 De concentración Wow Es muy bueno Es muy bueno Wow Es buenísimo No sé No sé cuánto daño Hará O sea Contra un jefe Pero El tema es que yo creí Que si lo marcás Tenés que estar cerca Porque yo creí Que si lo marcás Te teletransportabas Hacia Hacia el objetivo Pero no Tiene un alcance limitado Y si lo cargas Y si lo cargas Y si lo cargas Hace más daño Me parece Es muy bueno Es muy bueno De momento Voy a seguir usando O este O este O uno de estos dos Esto produce Hemorragia Esto es Armamento De la mano hecha Con daño sagrado Voy a usar este Ahora lo voy a probar A ver que tal A ver como se ve El arma Claro Y no gasta No gasta Mucha concentración Tampoco Uff Que se ve muy bien Bueno Ya tenemos hecho esto Está genial El hechizo ese Está buenísimo Pero es muy situacional Es como lo mismo Que Que lo del dragón O sea Es muy situacional Hay que ver muy bien Cuando utilizarlo Pero bueno O sea La cabeza del dragón Me refiero Ok Entonces habiendo terminado esto Ahora sí Ya hicimos Más o menos Todo lo que quería Nos venimos acá Y vamos a ver Si se abre la puerta Pero quiero Quiero investigar más A ver si encuentro La llave Para el peladito Porque quiero que El peladito O sea Quiero hacer su quest O sea Ya veo que va a ser Un quilombo Encontrar la otra llave Pero es que Nos queda tanto Por explorar En esa zona Y si te están mencionando Que hay O sea Como que te dicen Bueno Cuando termines Todas tus cosas Por favor Podrías encontrar La otra llave Para mí Es como en plan Hay otra llave A ver Examinarse yo Claro ¿Y es jefe directo? No lo pensé eso No creo que sea directo Al jefe Tiene que ser como No, no creo A ver No, no, claro Claro Allá hay otro sello El sello se mantiene Tal cual No es que se rompe Y a ver La llave La tenemos que seguir teniendo Sí Ok O sea Que también Podríamos entrar Calculo En la En Cilia En Cilia O Cilia Creo que era Que es la tierra De la hechicería O sea También podríamos Con esa llave Podríamos entrar Entonces Ah, me pone Examinarse yo Boludo Y me deja pasar A la vez Bueno Tocamos esta gracia Si pongo Examinarse yo A ver que dice Ah, pará ¿Será que me teletransporto A otro lugar? Porque o sea Podía Podía pasar Por la zona Sin examinar El sello Sería medio raro ¿No? Que me haga examinar Eso Para pasar Al mismo lugar No creo Camino de Bellum Mirá Hay una Lector ahí De dedos Ah, no, no Claro Es que es otra zona Es otra zona Bueno Acá tenemos Para desbloquear Una gracia Que locura ¿Dónde estamos? Ah, entiendo 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 Ok Claro Esto Nos da acceso Al Como ya A la capital Me parece Esto ya nos daría acceso A otra zona Que nada que ver Porque ya nos marca La gracia Nos marca hacia allá Y acá La gracia está La puerta principal De la academia Nos marca hacia acá O sea que Sí Nos marca acá Y acá Sí Bueno, a ver Ya que estoy acá Voy a hablar con la Doncella Esta La de lectora de dedos Esto no se puede examinar No A ver ¿Qué? para el desmantelado, desmantelado grande levantado. ¿O... ¿Estás planeando a ponerse a las aguas? Para encontrar el camino de los colegios a través de la caverna llena? Ahí nos tiró una redata, ¿eh? Bueno. Vamos a esta gracia. Y... No, yo creo que lo vamos dejando por acá porque mañana, en el directo de mañana, lo que vamos a hacer es recorrer esta zona. Que yo intuyo... Que no sé si habrá un jefe propiamente dicho. O sea... Hola, EasyKillTV. Bienvenido. Eh... No creo que haya por lo que nos contaron. Es decir... Me da la sensación de que nosotros podemos... Eh... Podemos robar... Esa gran runa. Me da esa sensación de que podemos robarla y que no es necesario el enfrentamiento. Pero bueno, capaz estoy equivocado, ¿eh? Porque capaz si lo hacemos mal nos tenemos que enfrentar sí o sí. Pero podemos evitar el enfrentamiento. A eso voy. Así que... Nada más. Muchas gracias a todos. Gracias por... Por la raid. Este... Que me han... Que me han hecho. De verdad. Muchísimas gracias a... Eh... Ah... Es que no recuerdo. Ahí. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Lo voy a buscar acá en el chat. No me acuerdo el nombre. Del... Del usuario que me hizo la raid. Basto. Basto 13. Muchísimas gracias Basto. Y... De verdad. La pasé súper bien en el directo de hoy. Fue tremendo. Porque mucha... Mucho lore. Muchas cosas. Para descubrir. Y... Y bueno, nada. Creo que... Mañana vamos a tener bastante... Bastante... Por seguir explorando y por seguir viendo. Y más que todo, si quiero... Si quiero hacer la... La quest del peladito. ¿Sí? Si quiero conseguir la otra llave para el pelado. Así que va a estar complicado eso. Pero bueno. Nada. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo... Mañana. Otra vez. Con mucho más... Elden Ring. Y... Nada más. Muchas gracias a todos. Chau chau. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Gracias por ver el video.